Bienvenidos a Class4Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 9.2 Registros de desplazamiento lineales y no lineales. Esta clase pertenece al módulo 9 dedicado a la criptografía simétrica en flujo. Y estas son las clases ya publicadas en este canal Class4Crypto. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, clase número 9.2, con el título Registros de desplazamiento realimentados lineales y no lineales, LFSR y NLFSR. Nuestra agenda del día será la siguiente. 1. Generadores de secuencias cifrantes. 2. Registro de desplazamiento realimentado. 3. Registros de desplazamiento realimentados no lineales, NLFSR. Y 4. Registros de desplazamiento realimentados lineales, LFSR. Entre ellos, los registros con polinomio asociado factorizable, los registros con polinomio asociado irreducible y, por último, los registros con polinomio asociado primitivo. Y comencemos con los generadores de secuencias cifrantes. En una clase anterior, vimos que estos generadores tenían, como veis, un circuito generador. Ese circuito generador iba a permitir, con una semilla llamada K, esa semilla K, y con unas operaciones que hacía este circuito, generar una secuencia cifrante S sub I, un conjunto de bits con una característica seudoratoria, de forma tal que se iba sumando XOR con cada bit del mensaje y obteniendo así el criptogamma. Y, lógicamente, en el extremo receptor se hacía la operación inversa con el mismo circuito generador que utilizó el extremo emisor y con la misma semilla o clave K. Se generaba exactamente la misma secuencia cifrante S sub I que en el extremo receptor, el receptor que en el emisor, y se hacía la operación XOR entre los bits del criptogamma C sub I y los bits de la secuencia S sub I, para obtener, lógicamente, el mensaje M sub I, dado que la función XOR era una función del tipo involutiva. ¿Vale? Bien, la pregunta ahora es, ¿cómo hacemos estos circuitos generadores? Es decir, ¿cómo hacemos que este circuito generador permita generar, a partir de una semilla, una secuencia seudoratoria? En tanto, la tenemos que también replicar en el extremo receptor, pero que esta secuencia tenga ciertas características aleatorias. ¿De acuerdo? Es decir, que sea seudoratoria, pero que sea una buena secuencia seudo-aleatoria. Tenemos, entonces, las siguientes posibilidades. Primero que nada, los que son llamados registros de desplazamiento realimentados. Por ejemplo, si utilizaron el algoritmo A5 en la telefonía móvil GSM o 2G, si queréis, entre los años 1990 y el año 2000. También tenemos la posibilidad de utilizar registros numéricos. Por ejemplo, el que se utilizó el algoritmo RC4, usado desde el año 1995 en web y WPA, en los de los sistemas de tipo inalámbricos, y también en SSL, TLS, de Internet, hasta más o menos el año 2014. Estos registros eran, obviamente, un registro de 256 bytes, usado por RC4, de forma tal que la primera celda de un byte contenía un conjunto de ocho ceros, con lo cual era el número cero, y el último byte contenía un byte en que todos sus ocho bits eran igual a uno. ¿De acuerdo? Ocho unos, con lo cual, pues entonces teníamos que ese valor era el 255. Pues bien, tenía entonces un registro de valores que iban desde el cero, ocho ceros, hasta el 255, ocho unos. Mediante una clave que introducía cada usuario, esos números que estaban ordenados, cero, uno, dos, tres, cuatro, doscientos cincuenta y tres, doscientos cincuenta y cuatro, doscientos cincuenta y cinco, pues se desordenan completamente, pues según una clave, el orden puede ser el 18, luego el 14, luego el 3, luego el 150, el 184, el 192, el 205, el 31, totalmente desordenados. Y mediante otra función, basada en punteros, lo que se hacía es que se elegía de esa secuencia, se elegía, pues, un byte en particular, y ese byte en particular se hacía un XOR con el primer byte del texto en claro. A continuación, pues también trabajando con punteros, y con una función especial que se llamaba swap, simplemente cambiar los punteros de lugar, pues entonces, pues se apuntaba hacia otro sitio. Dentro también había una operación del tipo módulo 256, en tanto que los números que se sumaban de los punteros podían salirse de ese módulo 256, con lo cual tenía que ser un número, lógicamente, entre cero y 255. Una vez hacía esa operación, apuntaba el puntero a otro byte en particular, y ese segundo byte en particular se utilizaba para hacer un XOR con el segundo byte del texto en claro, y así se volvía a trabajar con los restantes bytes del texto en claro, y los restantes bytes de la secuencia cifrante. Estos son entonces lo que podríamos llamar registros del tipo numéricos, que como digo, pues el más conocido fue el algoritmo RC4. Y por último, muy interesante, también podemos utilizar como circuito generador de esta secuencia cifrante los algoritmos de cifras simétricas en bloque, porque sabemos que, especialmente los últimos algoritmos, son unos generadores bastante buenos de secuencias del tipo aleatorias. De forma tal que cuando veamos la criptografía del tipo simétrica, y más que nada veamos los modos de cifra que tienen los algoritmos simétricos en bloque, por ejemplo, el algoritmo AES, vamos a ver que hoy en día lo que se usan son los modos de tipo contador, o bien el modo CTR, CCM de counter, contador, o bien el modo llamado GCM, que es Galois Counter Mode, modo contador con campos de Galois. ¿Qué significa utilizar algoritmos de cifras simétricas en bloque como circuitos generadores? Pues tan sencillo como que, en este caso, la entrada K que va a tener el circuito generador va a ser un vector inicial. Ya veremos en su momento qué tipo de vector inicial será en tipo contador o en tipo contador de campos de Galois. Y luego, pues con la clave acá que tiene cada algoritmo, en este caso el algoritmo AES, va a hacer un conjunto de vueltas, y ese conjunto de vueltas va a entregar un criptograma de salida. Ese criptograma de salida aún no se ha mezclado con el mensaje, porque el mensaje está aquí abajo, como veis. Ese criptograma de salida, por ejemplo, si fuera el algoritmo AES, que serían 128 bits, esos 28 bits aleatorios, porque han salido completamente aleatorios de este circuito generador, que es el algoritmo AES, se van a mezclar del tipo de cursor con los 128 bits del mensaje M sub I. De forma tal entonces que se utilizan las propiedades que tiene cualquier algoritmo de cifras simétricas en bloque, lógicamente bien hecho, para generar secuencias aleatorias del tamaño del texto en claro que voy a cifrar o del bloque que voy a cifrar. Si fuera, por ejemplo, como digo, el algoritmo AES, entonces esos bloques de secuencias cifrantes aleatorios serían de 128 bits. Si estoy trabajando con el algoritmo DES o con el algoritmo IDEA, que tienen 64 bits de texto en claro de entrada, pues entonces lo que se obtendría serían criptogramas o secuencias cifrantes, ¿vale? De 64 bits, también aleatorios, que permitirían hacer un XOR con los 64 bits del bloque de texto en claro. ¿De acuerdo? De entrada. Bien, pues aquí solamente en esta lección solamente vamos a tratar los registros de desplazamiento realimentados. ¿De acuerdo? Los FSR, ¿de acuerdo? Los Feedback Shift Registers. Nada más que esos, lo trataremos en esta lección. En próximas lecciones ya hablaremos de cómo se trabaja con el algoritmo RC4, cuál es la función del algoritmo RC4, cómo cifra, cómo descifra, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Y también en una próxima lección hablaremos sobre los modos de cifra de los algoritmos del tipo simétrico en bloque, como por ejemplo el DES, el AES, el TOOFISH, el BLOWFISH, el IDEA y los demás algoritmos del tipo simétrico que tienen un conjunto de modos de cifra. Desde el ECB, el electronic codebook, pasando por el CBC, que también ya ha pasado de moda, luego por el modo contador, contador con campo de golas, e incluso otros modos de uso un poquitín menor. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a dedicarnos, nada más que como hemos dicho, a estos registros de desplazamiento realimentados. ¿Qué es un registro de desplazamiento realimentado? Básicamente es un autómata celular y como veis, pues tenemos aquí una función F. Ya veremos esta función F, puede ser muy complicada, con muchas compuertas del tipo lógicas o básicamente la que se utilizó durante muchísimos años en la década de los 90, nada más que una función XOR. Y como veis, tenemos un conjunto de valores en cada celda. Cada de nuestras celdas va a almacenar solamente un bit. S sub i, S sub 2, etcétera, pues S sub 1, perdón, S sub 2, S sub 3, van a ser bits o bien un 0 o un 1. ¿Qué va a suceder con estos registros de desplazamientos? Mediante una función de reloj, pues los bits van a ir saliendo, en este caso por la derecha, con lo cual el S sub n, tras una operación de reloj, va a salir hacia afuera, con lo cual va a ser un bit que se va a poder utilizar para hacer una operación de desplazamiento XOR. Ese bit que se pierde siempre, siempre tiene que retroalimentarse o realimentarse hacia la entrada. Y luego, pues, ¿qué va a suceder? Los siguientes bits que están a la izquierda se van a ir desplazando. Por así decirlo, los bits que están más a la izquierda van a ir empujando a los bits de la derecha hacia afuera. Si esta fuera un registro de cuatro celdas, S1, S2, S3, S4, el primer bit que saldría sería el bit S4, el bit S3 se pondría aquí, el bit S2 se pondría aquí, el bit S1 se pondría aquí y aquí quedaría este valor vacío. Bien, ¿este valor vacío con qué se rellena? Con la salida de la función F, en donde como veis siempre aparece el bit que se pierde, ¿de acuerdo? Y luego los bits que habían en las distintas celdas, la celda S3, la celda S2 y la celda S1, siempre y cuando estas celdas estuviesen o no conectadas a esta función F, que podrían estarlo o no podrían estarlo, ¿de acuerdo? Por ese motivo que como veis aquí aparece una línea de color rojo, que quiere decir que estas celdas pueden o no estar conectadas a esta función F. Lo que siempre, siempre va a suceder en un registro de pasamiento es que la última celda va a estar conectada siempre por definición, porque es el bit que se pierde, el bit que se alinea, el bit que se usa para cifrar, y luego como mínimo una de las restantes celdas a la izquierda, como mínimo una debe estar conectada. Puede estar conectada 3, 4, las N-1 que quedan, las que queramos, ¿vale? Pero siempre, siempre tiene que estar conectada como mínimo una para que lógicamente haya una operación entre el bit que se pierde y algún bit de la secuencia, ¿vale? Esto se va a ir girando, 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 cambiando evidentemente los bits, empujando los bits de la izquierda hacia la derecha, ¿hasta cuándo? Hasta que se obtenga otra vez la misma secuencia con la cual se inició. Esa secuencia con la cual se inicia el registro se conoce como semilla. Por ejemplo, si aquí tuviésemos S1, S2, S3, S4 y la semilla fuera 0, 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Comenzarían a enviarse los bits de salida, las celdas S1, S2, S3, S4 comenzarían a cambiar de valor en función del bit de reemplazo que se iría reemplazando en la celda S1, ¿de acuerdo? Y llegaría un momento en que tendríamos otra vez la misma semilla inicial, otra vez el 0, 1, 1, 1. En ese momento, como es lógico, el circuito ya ha parado de generar, ¿vale? Se cuenta cifrantes porque ya he cumplido con un periodo, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces los FSR, los Fit Act Chifres JITES, son la base de muchos generadores cifrantes, básicamente, como digo, los que comenzaron a partir de los años 70, con los trabajos de Solomon Gollum de Stream Ciphers, pero que luego se utilizaron a finales de los 80 y de forma ya bastante más masiva en telefonía móvil, GSM, en la década de los 90, ¿de acuerdo? Desde el año 1990 hasta aproximadamente el año 2000. Bien, las celdas, como he comentado, tendrán, lógicamente, un valor de 0, 1, serán parte de esa semilla o de una clave inicial. Lo importante es que esta semilla o clave inicial va a ser efectivamente la clave del sistema. Es decir, esa clave que hoy día utilizamos en un sistema, por ejemplo, de cifra en bloque simétrico, como podría ser, pues, el algoritmo AES, y decimos que utiliza una clave de 256 bits, pues bien, estos 256 bits tendrían que ser esta semilla, S1, 2, 3, 4, etcétera, porque vamos a ver que luego la función F no tiene por qué ser un secreto. Es más, lo lógico es que la función F no fuera un secreto, y que el secreto, como siempre hemos dicho, nada más que recaiga en la clave. Y aquí, por así decirlo, la clave sería esta semilla. Lo que sucede es que entonces, como decimos, la secuencia con la cual estamos haciendo la cifra, bit a bit o byte a byte, pues, para no tener problemas con lo que se llama clave y el valor de los bits con lo cual yo estoy cifrando, esta secuencia seudalatoria, S sub i, le llamaremos secuencia cifrante, que en el fondo es lo mismo, ¿no? Una clave que va variando con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, como es en cada pulso horólogo, este circuito va generando nuevos bits hasta que, lógicamente, llegue a un punto en que el registro, es decir, las celdas, ha pasado por todos sus estados posibles y ya no puede generar más bits. Bien, pues, así es como funciona un registro de desplazamiento, que, como veis, lo importante es que es un conjunto de celdas que parte con una semilla inicial, que los bits se van desplazando aquí hacia la derecha, que los bits de la izquierda van empujando a los que están más a la derecha y, al empujar todos los bits hacia la derecha, el primer bit de la celda S1 se queda vacío, pero se rellena con los valores que, pues, tenían los bits de diones con las conexiones que habría o no habría. Lógicamente, si la conexión no existe, entonces este valor de conexión sería un cero, como veremos a continuación. Si la conexión existe, por ejemplo, de la celda S3 sería este bit que está aquí, que estoy aquí indicando, entonces quiere decir que esta celda estaría conectada. ¿Vale? Bien, pues, esa es entonces una imagen general de lo que sería un registro de desplazamiento realimentado. Vamos a ver entonces ahora qué significaría un generador, ¿vale?, con registro de desplazamiento. Tenemos, como veis aquí, un conjunto de celdas, S1, 2, 3, 4, SN-1 hasta SN. Hemos dicho que de cada celda tendrá un valor inicial que puede ser un cero o un uno, y entonces el bit que va saliendo, como veis aquí a la derecha, S sub i, ese bit va a ser el bit que se va a ir utilizando para ir cifrando bit a bit, o si hago bloques de 8 bits, byte a byte con el texto en claro. Si os fijáis entonces, estas celdas tendrán, lógicamente, un desplazamiento a la derecha, porque yo quiero ir sacando bits a la derecha, entonces al hacer ese desplazamiento a la derecha, lo que va a tener que suceder es que yo entonces voy a tener que tener cuidado con el bit, como veis, en la posición 1. Es decir, los bits se han ido desplazando, aquí donde aparece S2 estará S1, donde aparece S3 estará S4, donde aparece S4 estará S... Perdón, aquí donde está S2 aparece S1, donde está S3 aparece S2, donde está S4 aparece S3, etc. Y donde está Sn aparece Sn-1. ¿Por qué? Porque el bit Sn es el bit que ha salido como S sub i, como secuencia cifrante. Bien, pues entonces, para que esto pueda ir prosperando y me comience a generar un conjunto mayor de bits, vamos a tener que hacer lo siguiente. Como veis, siempre, siempre, la última célula, la célula C sub i, siempre, siempre va a estar conectada. Aquí la función F la he puesto como es como una función, una función G, y luego con un XOR de ATN. Ahora vamos a ver qué significan cada uno de estos valores. Y entonces, si os fijáis, vamos a ver que las conexiones C sub 1, C2, C3, etc. Cn-1, pueden estar o no estar conectadas. Como mínimo, tiene que haber una más conectada, ¿de acuerdo? Porque yo sé que siempre la celda C sub n siempre va a estar conectada. Los valores AT-1, AT-2, son sencillamente el contenido que tiene la celda en el tiempo menos uno, ¿vale? cuando yo ya he hecho la operación, ¿vale? La operación de generar un bit de salida. Es sencillamente será un 0 o un 1, nada más que eso. Y luego, pues, los valores, como he dicho, de C sub 1, C2, C3, hasta C sub n, serán 1 si está conectada, esa celda si está conectada a la función F, y será un 0 si está desconectada. Bien, por un registro como este, si cumple ciertas condiciones, vamos a ver que podemos generar como máximo una secuencia de periodo 2 elevado a n. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si aquí tengo nada más que yo cinco celdas, celda S1, S2, S3, S4 y S5, pues entonces el periodo máximo sería 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es 32. ¿Por qué? Porque van a ser solamente nada más que, pues, los valores de los restos posibles que podrían aparecer en este conjunto de celdas de cinco celdas. Si yo tengo aquí cinco celdas, entonces los valores por los cuales podría pasar esa celda serían 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, eso, como veis, pues me daría entonces el valor máximo posible que sería igual a 2 elevado a 5. Lógicamente, 32 estados posibles del registro. Vamos a ver que en algunos casos el estado todos ceros no se va a poder realizar. Lo veremos más adelante en los registros de tipo lineales. Pero en principio, el registro podría pasar por todos sus valores. Es decir, las celdas C1 hasta Cn podrían pasar desde N0 hasta N1. Lógicamente, en un registro de desplazamiento las celdas no pasarán de forma ordenada. Es decir, no pasará por 0, 0, 0, 0, 1 y luego 0, 0, 0, 1, 0. No. Pasará completamente desordenada. Pero si luego vemos todos los estados, los 32 estados por los que ha pasado, vais a ver que efectivamente los podemos ordenar y ha pasado desde el estado más pequeño al estado más grande. Con lo cual, generamos una secuencia como veis de 2 elevado a N. Bien, si las celdas son muy pequeñas, son por ejemplo 10, como trabajaremos en clase, 10, 12, pues 14, 15, pues lógicamente la cantidad de bits es muy pequeña. 2 elevado a 10 serían solamente 1024 bits que como lógico no tiene ningún sentido en sistemas modernos. Pero si tenemos en cuenta de que las semillas estas, la de S1 hasta SN iniciales llamadas semillas o la clave con la cual yo parto, debe ser como mínimo, según decía Solomon Gollum en el año 1970, como mínimo 100 o 120 bits, yo voy a estar generando secuencias de 2 elevado a 120 bits. Y sabéis que 2 elevado a 120 bits es un número inmensamente grande. ¿Verdad? Bien, pues entonces, una vez que yo tengo el concepto de lo que es un generador, de cómo se hacen las operaciones, tengo dos posibilidades. O bien tener los que se llaman los NLFSR, que vamos a ver que luego no nos interesan porque es demasiado trabajo, demasiado cómputo, prácticamente, para obtener prácticamente lo mismo que con los sistemas lineales y luego tenemos los sistemas lineales, los LFSR, en donde sí van a ser interesantes y como digo, sí se utilizaron muchísimos entre 1990 y 2000 en algunos algoritmos que se utilizaban para poder cifrar información. En este caso, el algoritmo A5 para cifrar telefonía móvil GCM o 2G. Bien, vale, pues pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué sería un generador del tipo NLFSR. Vamos a ver cómo funcionan y luego vamos a trabajar con el software Flujolab para comprobar que efectivamente se obtienen las secuencias que nosotros estamos buscando. Si os fijáis, aquí tenemos siempre, siempre, este sería un registro de 4 celdas, con lo cual sería el grado igual a 4, ese sería el bit que se pierde a la salida, el bit que yo voy a utilizar para poder ir cifrando y si os fijáis aquí la semilla es S1, S2, S3, S4, ¿cuáles son los primeros bits que salen? Lógicamente sale S4, ¿vale? Aquí podría ser por ejemplo 1, 1, 0, 1, este 1 que está aquí sale para allá, ¿de acuerdo? Con lo cual S3, el valor de S3 se pone aquí, el valor de S2 se pone aquí, el valor de S1 se pone aquí y S1 se queda vacío, ¿vale? ¿Y se rellena con qué? Con las operaciones que están puestas aquí, ¿vale? Y entonces con los bits, las operaciones y con los bits que tenían, aquí tengo, como veis, una operación con la salida del bit S1, con la salida del bit S2, hago un AN, con la salida del bit S3 hago un NOT, ¿vale? Las dos operaciones que tengo aquí, la salida del AN y la salida del NOT hago un OR, ¿de acuerdo? Y luego el valor que tengo en la salida de un OR, lo que hago es un XOR con el bit que se ha perdido, ¿vale? El bit S4 que ha salido. Si os fijáis entonces el bit que ahora que viene aquí, una salida del XOR, este bit que se pone aquí, ¿cómo se va a llamar entonces? S5, ¿vale? Y así sucesivamente, de forma tal de que si yo tengo un registro con cuatro celdas, entonces los bits que van a salir son los bits S4, S3, S2, S1 y luego S5, S6, S7, S8 hasta que termine la secuencia y ya llegue a un periodo. ¿Está claro? Siempre, siempre, si la semilla yo la activo de izquierda a derecha, lo primero que sale es la semilla al revés, ¿verdad? Eso es muy importante más que nada cuando luego en próximas clases hagamos unos ataques conocidos como ataques de Berlecan Massey y vais a ver que pues ahí será muy importante saber en qué orden salen los bits. Bien, pues entonces si tengo este registro de cuatro celdas, como es un registro del tipo no lineal, porque aquí sí tengo un XOR de la salida, pero el XOR se hace una operación con un conjunto, como veis, aquí, de operaciones del tipo OR, NON y AN, ¿vale? la semilla como veis, pues supongamos que la semilla sea S1, S2, S3, S4, 0, 1, 1, 1, 1, entonces tengo esa operación, como veis, aquí pongo la semilla, ya tengo la semilla puesta y ahora lo que habrá que hacer serán las operaciones paso a paso. Bien, primera operación que hago, si os fijáis, ¿vale? tengo aquí, ¿vale? aquí un 0 y aquí tengo un 1, la salida de S1 es un 0 y la salida de S2 es un 1, un AN entre 0 y 1 lógicamente me da un 0, ¿vale? la segunda operación, aquí tengo un 1 en S3, si la niego, lógicamente me aparece como veis aquí un 0, aquí tengo una salida de un OR entre un 0 y un 0, la salida de OR entre 0 y 0 es un 0, aquí como veis tengo un 1, con lo cual pues este 1 se pone aquí arriba, este 1 que sale, este que está aquí, ¿vale? se pone aquí arriba y entonces tengo un XOR entre un 1 y un 0, ¿verdad? bien, pues entonces una vez que se haga esto de aquí, pues entonces ¿qué va a suceder? va a suceder que yo aquí tengo ya un 1 como veis, ¿vale? y entonces pues este bit se va a salir afuera, este bit 1 se va a ir para aquí, este bit 1 se va a ir aquí, este bit 0 se va a ir a S2 y este bit 1 que está aquí va a ir a S5, está claro, bien, pues entonces esto lo veremos en la próxima diapositiva de forma animada, veamos entonces la próxima diapositiva, aquí teníamos como veis los valores, la semilla inicial, ahí hemos hecho las operaciones y ahí hemos llegado como veis a este punto en que había que hacer un XOR entre el valor 1 del primer bit que sale y el valor 0 que era la salida de estas operaciones, ¿vale? y sabemos que la salida de XOR entre 1 y 0 es igual a 1, entonces aquí tenemos un 1 y haremos a continuación la operación, bien, pues si tenemos aquí, como veis, pues el 1 va a salir para allí, ¿de acuerdo? el valor de este 1 se va aquí, el valor del 0 se va allí, ¿vale? ya ha enviado, pues ya se ha desplazado el registro y aquí el valor que teníamos que se va a llamar S5 será este 1 que está allá arriba, ¿verdad? con lo cual, entonces este 1 tiene que bajar aquí y entonces voy a borrar las operaciones, como veis, porque ahora el registro tiene estados distintos, está claro, ¿vale? también borro aquí y aquí pongo el 1 lógicamente ahora las operaciones van a ser seguramente distintas, ¿vale? bien, pues entonces si os fijáis aquí ya tenemos solamente nada más que un bit y el registro ha pasado ya por un primer estado, ¿vale? el primer estado pues era el anterior, era el 0111 el siguiente estado es el 1011 y así sucesivamente ¿hasta cuándo? hasta que me llegue al mismo estado inicial que como os recordáis era el 0111 hago esta operación y al final me sale pues un total como veis de 16 bits es decir primero sale la semilla S3 perdón, S4 S3 S2 S1 la semilla al revés luego como veis pues S5 6 7 8 en este caso hasta S6 se obtiene aquí una secuencia del tipo máximo es lo que se conoce como secuencia de Debrugin pero en realidad lo importante es que en estos generadores del tipo no lineales algunas veces solamente algunas veces se obtiene un periodo máximo máximo posible que sería el periodo máximo absoluto por así decirlo si tengo n celdas ¿vale? esas n celdas no pueden pasar y cada celda tiene un bit un 0 o un 1 son binarias pues entonces lógicamente no pueden pasar por más de 2 elevado a n estados posibles eso es bastante obvio ¿verdad? bien lo importante ¿vale? es que en este caso particular si se ha podido pasar por todos los valores ceros ¿vale? desde 4 ceros hasta 4 unos ¿por qué motivo? porque como veis aquí tenemos una negación ¿vale? si no tuviésemos una negación en algún punto o un NOT o un NAN o un NOR o cualquier tipo de operación pues entonces ¿qué sucedería? es que aquí tengo todas operaciones ceros ¿vale? y las operaciones que están trabajando aquí son bien XOR OR o AN lógicamente pues un AN de 0 y 0 me da 0 un NOR de 0 y 0 me da 0 y un XOR de 0 y 0 me da 0 si entonces no tuviese en algún apartado ninguna negación ¿qué sucedería? pues sucedería que entonces la semilla de 0, 0, 0, 0, 0 todo 0 va a estar completamente prohibida porque el registro no prosperaría no podría funcionar y eso va a pasar como veremos más adelante en los sistemas del tipo lineales en este caso particular como tenemos aquí una negación efectivamente si me permite como veis pues tener pues un valor ¿vale? un valor de periodo máximo y sería el máximo absoluto 2 elevado a N en este caso 2 elevado a 4 que es igual a 16 lógicamente este registro pasará por todos sus estados se puede hacer la operación paso a paso incluso con el software Flucolab y pasará por el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 hasta el 1, 1, 1, 1 lo que sí es cierto es que no va a pasar en orden eso es lógico ¿no? pero pasará por todos sus estados posibles ¿bien? bien pues entonces hagamos una pequeña práctica con un LFSR y como veis aquí pues tenemos este circuito fijaros que tenemos un circuito en donde tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas tenemos 6 celdas podemos utilizar pues las operaciones del tipo pues lógicas que están más abajo puede ser un R un AN o un OR como veremos a continuación y en algunos casos vamos a poder obtener una secuencia mayor pero o máxima pero nunca va a poder ser igual a 2 elevado a N exacto porque como digo no hay ningún tipo de negación pero sí podríamos llegar a una secuencia bastante bastante cercana a la máxima absoluta en vez de 2 elevado a N vamos a ser capaces de llegar a 2 elevado a N menos 1 como veremos a continuación ¿vale? hagamos entonces una práctica con este software llamado Flujolab para eso como siempre entonces voy a quitar la webcam para no estar pendiente de la webcam también quito el powerpoint y entonces ahora vamos al Flujolab aquí tenemos como veis el Flujolab y vamos a buscar a este a este circuito que habíamos visto que era del tipo no lineales y de tamaño 6 vamos aquí como veis en generadores en generadores tenemos como veis congruencia lineal nos podemos olvidar de ello es parecido a lo que sería la aritmética del tipo la matemática modular que se utilizaba en satisfagores del tipo afines se suma y se multiplica por un número y no tiene ningún sentido pero está puesto ahí por si acaso y aquí están los N LFSR de cuatro etapas son los que ya vimos como veis lo estuvimos viendo pues en en la práctica ¿vale? en donde había pues la operación de pues generar cualquier incluso la semilla de todos ceros era válida porque aquí como veis estoy negando y si entonces pues generaba como veis aquí pues tengo 2 L4 de 16 incluso fijaros que la semilla de todos ceros me valía no hacía falta que yo la semilla la cambiase ¿vale? pero haremos la práctica con el bloque de 6 y con el bloque de 6 aquí tenemos generadores en N LFSR de 6 etapas y entonces aquí tenemos el número 6 bien vamos entonces a utilizar lo siguiente aquí no podemos tener la semilla ¿vale? todos ceros aquí tenemos como veis 6 ceros de semilla no puede ser porque como no hay ninguna negación aquí tenemos como veis un OR o un AN aquí un OR o un AN aquí un OR o un AN entonces lógicamente no tendría yo un tamaño no podría el registro funcionar se quedaría quieto por así decirlo ¿no? no prospera si yo tengo una semilla de todos ceros vamos a cambiar entonces pondremos solamente cambiamos por ejemplo nada más que uno aquí si ya tengo solamente esta semilla como veis 0 0 0 0 0 1 automáticamente ya me podría generar una secuencia que vamos a ver pues me da yo digo que pues haga la secuencia y como veis me sale una secuencia de tamaño 11 no es muy recomendable ¿por qué? porque si tengo un registro de grado 6 entonces el periodo máximo absoluto sería 2 elevado a 6 o tenía que tener un periodo y eso es igual a 64 y tendría entonces tener un periodo más o menos similar a eso pero no tan pequeño como 11 estos sistemas si yo cambio por ejemplo aquí cambio el OR lo cambio por un AN fijaros que tengo exactamente lo mismo la misma semilla 0 0 0 0 0 1 pero aquí tengo un AN al principio voy a generar otra vez la secuencia si vosotros vais a generar aquí no aparece porque es una ventana del tipo pop-up emergente y entonces si vosotros vais a generar vais a ver que os pide el software si queréis generar un informe si le decís que sí que queréis generar un informe entonces además de entregaros la secuencia cifrante os va a entregar un informe de cómo se han hecho las operaciones paso a paso vale aquí no la vemos pero vosotros lo podéis hacer entonces si fijáis aquí sí fijaros la diferencia sencillamente he cambiado nada más que un AN por un OR y automáticamente ahora sí que tengo lo que se conocen como secuencias máximas no la máxima absoluta pero sí una secuencia máxima que sería 2 elevado a N 2 elevado a 6 64 menos 1 63 ¿dónde está la diferencia entre los sistemas del tipo o registro del tipo no lineales a los lineales en que en los no lineales en algunos casos muy pocos como sabemos si hay algún tipo de negación yo podría introducir hasta esa secuencia máxima de todos ceros ¿vale? hasta esa esa semilla de todos ceros o bien que pasase por ese estado de todos ceros y no hubiese ningún tipo de problema en cambio pues si no hay ningún tipo de negación como veis tenemos un periodo máximo de 2 elevado a N menos 1 pero como veis con demasiado cómputo hay un AN otro OR otro OR luego un XOR etc para solamente para obtener nada más que un BID ¿vale? para solamente un BID hago un conjunto de operaciones lo que va a suceder en la práctica es que en los sistemas del tipo lineales vamos a quitar todas las operaciones AN OR etc todas las operaciones que aparecen aquí ¿vale? las vamos a quitar y sencillamente las celdas ¿vale? la celda 1 que aquí estoy poniendo entre 0 y 1 la celda 2 esta de aquí la celda 3 esas celdas van a estar o no van a estar conectadas solamente al XOR que está ahí arriba con lo cual tengo una operación muchísimo sencilla ¿no? la operación XOR es muchísimo más rápida que cualquier operación de producto de suma etc y entonces ¿qué va a suceder? va a suceder que con los sistemas del tipo lineales en algunos casos que son los que nosotros vamos a utilizar preferentemente que van a ser los polinomios primitivos pues entonces en ese caso también voy a obtener la misma el mismo periodo máximo de 2 elevado a N menos 1 entonces lógicamente no tiene sentido trabajar con sistemas del tipo lineales porque requiere una gran ¿vale? un esfuerzo en cómputo para obtener exactamente lo mismo que si yo todo esta parafénalia de los OR los AN etc los quitase y me quedase nada más que con el XOR ¿de acuerdo? entonces como veis aquí tenéis pues un ejemplo en que si yo cambiase también por las semillas pues aquí cambio otra semilla distinta genero otra vez la secuencia lógicamente me da otra vez exactamente igual la secuencia pero fijaros que entonces lo importante es que la secuencia va a ser siempre la misma eso es muy importante pero va a estar en distinta fase aquí si os fijáis la secuencia comienza por 1 y 3 ceros este 1 que está aquí luego este 0 que está aquí luego este 0 y luego este 0 y luego seguir por 1 1 fijaros 1 luego 3 ceros y 1 1 es decir la semilla al revés ¿vale? si yo cambio la semilla y cambio aquí por ejemplo pues aquí pongo un 0 entonces fijaros que ahora cuando yo arranque el primer bit va a ser un 0 el segundo un 0 el tercero un 0 un 4 un 0 vamos a verlo le digo que viene la secuencia y como veis primer bit un 0 segundo un 0 tercero un 4 un 0 ¿vale? y hasta el sexto que sería un 1 que serían estos dos de aquí bien la secuencia como digo va a ser siempre la misma porque la secuencia se va repitiendo porque es periódica pero pues lógicamente va a comenzar de forma distinta en función de cuál sea mi semilla porque siempre como sabéis los primeros n bits son las semillas al revés ¿verdad? bien pues nos olvidamos entonces de esta parte de aquí quitamos entonces el flujo lab vamos entonces al powerpoint seguimos con el powerpoint bajo yo aquí flujo lab y pongo otra vez la webcam ¿vale? bien pues ya hemos visto un pequeño ejercicio de cómo trabajan los sistemas del tipo nlfsr no es interesante porque como veis es demasiado cómputo para obtener prácticamente lo mismo que vamos a obtener con estos registros llamados del tipo lineales fijaros aquí que en el fondo es lo mismo otra vez tengo un conjunto de celdas aquí tengo solamente hasta cuatro celdas lo mismo la salida es su pi ¿vale? tengo entonces un xor solamente en donde yo sé que está conectado siempre siempre la última celda si aquí la última celda es la 4 porque es de grado 4 pues entonces esa celda está conectada las demás no sé si están o no conectadas c1, c2, c3 la conexión como veis aparece un signo de interrogación ¿qué quiere decir? que c1 valdrá a 1 si está conectada c1 valdrá a 0 si está desconectada ¿está caro? y la operación que se hace la operación que se llega aquí este valor de s1 que en su momento cuando se desplace s1 a la derecha s2 a la derecha s3 a la derecha y s4 salga este aquí en el fondo como sabéis se va a llamar s5 bien s1 que se va a cambiar en el tiempo t va a ser ¿qué cosa? la operación xor de todas estas celdas conectadas ¿de acuerdo? ¿vale? en el tiempo t-1 está caro ¿verdad? y lógicamente el valor de c1 c2 y c3 va a valer 0 o 1 en función de que esté conectada si por ejemplo aquí está solamente conectada la celda 4 la 3 y la 1 y la 2 no está conectada es decir aquí no hay conexión en la 2 lógicamente este valor de aquí que parece como c2 sería igual a 0 y todo este valor sería igual a 0 está caro ¿verdad? bien pues entonces es importante tener en claro cómo va a funcionar un sistema del tipo LFSR es decir el tipo lineal y aquí lo importante lo importante es que en función de cuáles sean las conexiones que tienen estos registros c4 c3 c2 c1 yo lo puedo asociar a un polinomio en este caso si estuviera las 4 conectadas c4 c3 c2 c1 estas eran todas conectadas todas en 1 entonces el polinomio sería x a la cuarta más x al cubo más x al cuadrado más x más 1 ojo que el más 1 es el valor independiente ¿vale? no tiene nada que ver con el c1 c1 corresponde a la x c2 corresponde a la x cuadrada c3 a la x al cubo y c4 a la x a la cuarta ¿vale? bien pues entonces en función del polinomio que yo tenga que asociado habrá un conjunto de polinomios que ya lo vamos a ver más adelante llamados primitivos que entonces permiten obtener ese periodo máximo que como veis está puesta debajo que t máximo es igual a 2 elevado a n menos 1 con un con un costo de cómputo bastante bastante pequeño y tremendamente rápido ¿verdad? y si en vez de tener pues 4 celdas como digo tengo 128 celdas seré capaz para algunos a unos tipos de conexiones de celdas de tener un periodo de 2 elevado a 128 menos 1 como sabéis 2 elevado a 128 y 2 elevado a 128 menos 1 ojo el menos 1 está abajo no está restando al n con lo cual es exactamente lo mismo es exactamente el mismo número un número estratosférico ¿vale? ojo que no es 2 elevado a n menos 1 ¿vale? sino que el menos 1 está debajo con lo cual para valores grandes de n son los dos valores exactamente iguales 2 elevado a n y 2 elevado a n menos 1 entonces ¿cómo puedo solucionar esto para que obtenga yo un polinomio de tamaño máximo que es lo que yo deseo ¿no? que el tamaño sea máximo además más en próximas clases vamos a ver que además de que el tamaño sea máximo porque yo requiero una secuencia cifrante que sea más grande que el mensaje recordar la lección anterior de cifrar un flujo también esa secuencia también va a tener que cumplir ciertas características de aleatoriedad ¿verdad? ¿vale? no vale que sean 1000 bits y que sean 501 y luego 500 tienen que estar pues más o menos mezclados como comentamos en la clase anterior pero aquí lo que yo estoy buscando no es el tema de la aleatoriedad eso lo veremos más adelante en próximas elecciones sino que yo quiero buscar el periodo máximo que el registro me dé el máximo que puede dar ya sabemos que el máximo absoluto serían 2 elevado a n eso no lo puedo lograr o solamente con sistemas del tipo no lineares en algunos casos particulares pero para el tipo no lineales yo puedo lograr 2 elevado a n menos 1 que es prácticamente lo mismo cuando n es un número grande entonces ¿qué tipo de polinomios tengo? primero que nada como ves los tres tipos factorizables en cuando se pueden expresar con un producto de dos o más polinomios de menos grado luego pues veremos un pequeño ejemplo y luego en la bibliografía os entregaré una página web ¿vale? de Wolfram donde podéis vosotros factorizar polinomios porque sabéis esto es una asignatura de criptografía no de matemáticas utilizamos polinomios ¿vale? pero no vamos a estar viendo si un polinomio es primitivo no es primitivo sencillamente los utilizamos ¿verdad? bien lo malo es que con los polinomios factorizables cuando yo lo puedo factorizar y lo veréis en un ejemplo dentro de un momento por dos o más polinomios de menos grado pues entonces obtienen secuencias que son muy malas ¿por qué? porque son secuencias con un periodo bastante menor que el periodo máximo y además tienen un problema añadido en que en función de la semilla el periodo cambia con lo cual pues evidentemente es totalmente inaceptable ¿no? que si mi semilla es 1,1,1,0 me salga un periodo y que si mi semilla es 1,1,1,1 me salga otro periodo eso es totalmente inaceptable esos polinomios lógicamente no se van a utilizar son los peores de todos pero vamos a hacer un ejemplo más adelante para que los veáis otros polinomios son los llamados irreducibles que no se pueden factorizar por el producto de dos o más polinomios de menos grado son irreducibles en este caso se obtiene un periodo fijo ya es un periodo fijo pero es importante porque ya no depende de la semilla cualquier semilla que yo introduzca el periodo va a ser siempre siempre el mismo y constante pero tienen un pequeño inconveniente es que son inferior a T máximo al ser un múltiplo de esta si el número es un número impar pues entonces lógicamente si el periodo máximo es 31 está claro que no voy a tener un periodo que sea divisible por 31 será un periodo divisible por 30 por n-1 pero siempre será un múltiplo de ese valor máximo y tampoco nos interesa porque yo quiero si puedo estar más cerca de ese máximo absoluto que era 2 elevado a n y por último tengo los llamados polinomios primitivos ¿qué son un polinomio primitivo? quizás eso lo vamos a entender mejor cuando veamos pues Diffie-Hellman y cuando veamos pues además de Diffie-Hellman veamos qué son los generadores ¿vale? o las raíces primitivas dentro de números primos se puede pasar un número a un polinomio ¿verdad? se puede hacer una representación de cualquier número a un polinomio de forma tal de que supongamos que si yo tengo trabajando en un polinomio es que es más complicado hacerlo pues en números primos yo tengo el primo por ejemplo 11 yo sé que los restos del primo 11 son pues si quito el 0 el 1, 2, 3, 4 hasta el 10 ¿verdad? de esos números habrá algunos números excepto el 1 que también pues no va a ser interesante que si ese número ¿vale? por ejemplo el número 2 lo elevo a todos los restos 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 2 elevado a 3 2 elevado a 4 2 elevado a 5 hasta 2 elevado a 10 todo módulo 11 si luego ¿vale? ese 2 elevado a 0 1, 2, 3, 4 hasta 2 elevado a 10 módulo 11 todos módulo 11 me dan números distintos quiere decir que me ha generado el cuerpo ¿de acuerdo? entonces ese se conoce entonces diremos que el número 2 sería un generador del primo 11 porque con ese 2 elevado a todos los restos reducido módulo 11 me darían todo el conjunto completo de restos ¿verdad? bien pues algo también se puede obtener con los polinomios en vez de hablar de números hablamos de de x de x más 1 de x cuadrado más 1 de x cuadrado más x más 1 de x al cubo más 1 de x al cubo más x cuadrado más 1 de x al cubo más x más 1 en fin de todas las posiciones posibles ¿verdad? bien pues entonces ese es el concepto de un polinomio primitivo no lo meteremos como digo en conceptos de cómo se obtienen polinomios primitivos etc son temas de matemáticas pero si vamos a dar luego pues unas unas urls unas páginas web donde tenéis pues distintos polinomios primitivos que se pueden utilizar y lógicamente la aplicación Flujo App también me las entrega ¿vale? si tengo pues un registro de tamaño 8 de 8 celdas me dice mira estos son los polinomios primitivos que tú puedes usar x elevado a 8 lógicamente si de tamaño 8 x elevado a 8 más x al cuadrado más x más 1 1 por ejemplo no lo sé ¿vale? otro sería pues x elevado a 8 más x a la quinta más x al cubo más x más 1 y así tendría un conjunto ¿vale? un conjunto de polinomios que yo podré utilizar y lo veremos más adelante en la práctica como digo en la bibliografía os vamos a entregar pues una distintas páginas tanto para factorización de polinomios de tipo factorizables como páginas con listas de polinomios primitivos veamos entonces cuál es el problema de un generador que tiene un registro de cuatro celdas ¿vale? y que es del tipo factorizable como veis aquí tenemos un generador S1 S2 S3 S4 donde están conectadas lógicamente la celda 4 por ser la última y también tiene conectada la celda 2 con lo cual como veis el polinomio primitivo asociado o el polinomio asociado no primitivo perdón el polinomio asociado sería x a la cuarta más x al cuadrado más 1 ¿vale? bien pues ¿qué va a suceder con este polinomio? que es del tipo factorizable si os fijáis aquí se ha hecho la factorización y luego se ha reducido módulo 2 aquí es importante módulo 2 porque estamos trabajando con la arométrica del tipo binaria ¿verdad? entonces este polinomio x a la cuarta más x a la cuarta más 1 es exactamente igual al producto de estos dos polinomios que por casualidad son iguales ¿vale? x al cuadrado más x más 1 multiplicado por x al cuadrado más x más 1 ¿vale? son dos polinomios de tamaño de grado distinto a x a la cuarta ¿verdad? bien pues si yo hago este producto x al cuadrado por x al cuadrado me da pues x a la cuarta luego como ves aquí tengo x al cuadrado por x me daría un x al cubo y aquí tengo un x multiplicado por x al cuadrado tengo como ves dos x al cubo con respecto a x tengo aquí el x multiplicado por 1 sería x un 1 multiplicado por x también sería 1 y como ves tendría entonces dos x y con respecto al x al cuadrado ¿vale? pues ¿cuánto es x al cuadrado tengo? aquí tengo x al cuadrado por 1 tengo un x al cuadrado, ¿de acuerdo? x por x tengo otro x al cuadrado y 1 por x al cuadrado tengo otro x al cuadrado, tengo 3x al cuadrado. Si todo esto yo lo reduzco módulo 2, todos los números pares se quedan en 0, ¿de acuerdo? Porque 4 módulo 2 es 0, 6 módulo 2 es 0, 2 módulo 2 es 0 y todos los números impares, ¿de acuerdo? El 1, el 3, el 5, el 7, se quedan en 1. ¿Por qué? Porque 1 módulo 2 es igual a 1, 3 módulo 2 es igual a 1, 5 módulo 2 es igual a 1, ¿verdad? Con lo cual, entonces, una vez que yo hago esta operación, si os fijáis, todos los números pares los voy a eliminar y los números impares los reemplazo por 1, ¿vale? Entonces aquí me queda solamente x a la cuarta, aquí en vez de 3x al cuadrado me queda nada más que x al cuadrado, el x al cubo a desaparecido porque está multiplicado por 2, el x a desaparecido porque está multiplicado por 2 y me queda el valor independiente igual a 1. Y si os fijáis obtengo el mismo valor x al cuadrado, perdón, x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Con lo cual, hemos comprobado que efectivamente este tipo es factorizable, ¿verdad? Bien, pues una vez que yo tengo ese factorizable, ¿qué va a suceder? Es una muy mala lección porque como hemos dicho, el periodo va a ser menor que 2 elevado a n-1 y además tiene un problema añadido, bastante, bastante malo, en que va a depender, el periodo va a depender de la semilla y habrá periodos secundarios como veremos a continuación. Hagamos entonces un pequeño ejemplo y luego, como digo, iremos al software Flujolab para hacer una práctica. Tenemos aquí como es el polinomio x a la cuarta más x al cuadrado más 1, que acabamos de demostrar que era del tipo factorizable. Supongamos que la semilla S1, 2, 3, 4 es la que ya aparece, 0, 1, 1, 1. Tenemos ya el polinomio dibujado y ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a hacer entonces a rellenar la tabla en cómo va a ir prosperando este polinomio. Primero que nada, el registro tengo yo como es un 0, un 1, un 1, un 1, esa es la semilla, ¿verdad? Bien, el xor lo tengo que hacer yo con la celda número 4 y la celda número 2, está claro, ¿verdad? Con lo cual, de la semilla, para ser más fácil, voy a subrayar los números, ¿vale?, de los bits que corresponden a la celda número 2 y a la celda número 4. La celda número 4 es este 1 que está aquí y la celda número 2 es este 1 que está aquí, ¿verdad? Bien, al primer golpe de reloj, ¿qué va a suceder? Este 1 va a desaparecer, ¿vale? Este 0, 1, 1 que está a la izquierda se va a ir a la derecha y me va a quedar vacío el primer valor, está claro, ¿verdad? Bien, pues entonces, al primer golpe de reloj, este 1 que está aquí desaparece, este 0, 1, 1 se desplaza a la derecha y el primer bit que está a la izquierda se queda vacío y entonces yo tengo que hacer, ¿vale?, y se rellena con qué valor, con el xor que había antes, antes había un 1 y un 1, un 1 xor 1 creo que es igual a 0 y como veis aquí aparece un 0, ¿de acuerdo? Este 0, 1, 1 es el que aquí se ha desplazado, este 1 que está aquí es el que ahí se ha ido a línea, ¿vale? Y este 0 que es el bit de reemplazo es el bit del estado anterior, lógicamente, de la celda 2 que es un 1 y la celda 4 que es un 1 1 xor 1 es igual a 0. Bien, eso lo voy haciendo a continuación, lógicamente ahora lo que sale es el 1, ¿vale? Y entonces pues tengo ahora un xor entre un 0 y un 1, xor entre un 0 y un 1 y este 0, 0, 1 se ha desplazado a la derecha, ¿cómo veis? ¿Vale? Bien, pues es muy sencillo ir haciéndolo, ¿no? Entonces se va haciendo esto, ¿hasta cuándo tengo que hacer esto? Hasta que llegue otra vez a la misma semilla 0, 1, 1, 1. Cuando llego a la semilla ya entonces no continúo, porque entonces la secuencia se va a ir repitiendo Va a ser el tipo periódica. Bien, pues la siguiente, como veis, pues no se repite, tengo 1, 1, 0, 0 La siguiente, tengo 1, 1, 1, 0, aún no se repite La siguiente tengo, pues 1, 1, 1, 1 Y fijaros qué va a suceder aquí, ¿de acuerdo? Aquí entonces estos 3 unos, ¿de acuerdo? Se van a ir a la derecha, ¿vale? Y esta zona que está aquí marcada con 1 rojo va a cambiarse por el xor que hay entre 1, xor 1 Y 1, xor 1 sería un 0, con lo cual aquí si os fijáis qué sucede, tengo aquí un 0, ¿vale? Y entonces se ha acabado, es decir 1, xor 1 es igual a 0 Se plazan los 3 bits a la derecha, ¿de acuerdo? Se plaza este bit, este y este, y me queda 0, 1, 1, 1, que es la semilla Como he llegado a la semilla, entonces yo cuento el periodo El periodo, lógicamente, son como es los últimos bits que habían en cada una celta El bit 1, 1, 1, 0, 0, 1, esa será la secuencia Si os fijáis en una secuencia, pues no adecuada, ¿no? Porque yo quería una secuencia que fuera lo más cercana posible a 2 elevado a 4, 16 Tengo un valor 6 ¿Qué sucede con este sistema, si encima, ahora lo que hago es lo siguiente? Voy a cambiar la semilla Fijaros que en el caso anterior, la semilla, la pondré, era un 0 y 3, 1, ¿verdad? Un 0 y 3, 1 Ahora voy a cambiar la semilla, y la semilla ahora es un 1, 1, 0, 1, distinta, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pues otra vez hago lo mismo Parto con el registro, el registro inicial es 1, 1, 0, 1 Otra vez el xor es entre el bit 2 y el bit 4 Hasta ahí pues sigue siendo lo mismo A partir de aquí hago las mismas operaciones Lógicamente pues ahora se desplaza el 1, 1, 0, se desplaza a la derecha Porque este 1 lo he perdido, ¿de acuerdo? Y el bit que está pues a la izquierda, el más a la izquierda Pues se va a tener que desplazar con el xor entre 1 y 1 Que me tiene que dar un 0, ¿verdad? En color rojo Y así lo voy haciendo hasta que llegue al 1, 1, 0, 1, ¿vale? Aquí, ¿vale? No he llegado Pero ¿qué sucede aquí? Aquí ya llego ¿Por qué? Porque aquí pues este 1 se ha ido El 101 se ha desplazado, ¿de acuerdo? Y el bit que está aquí en color, ahora lo tengo puesto en negro, lógicamente Ese bit es el equisor entre un 0 y un 1 Entre 0 y un 1 Y 1, 1, 0, 1 es igual a la semilla inicial Fijaros que tengo entonces un periodo secundario Que es múltiplo de lo anterior Antes era 6, ahora era 3 E incluso pues tremendamente malísimo, ¿no? Pues ya raya al absurdo Es decir, parto con una semilla de tamaño 4 Para generar una secuencia de tamaño 3 Pues entonces ni me preocupo, ¿verdad? Con lo cual nos olvidamos de estos llamados del tipo factorizables Pero podemos hacer una pequeña práctica Y aquí haremos esta práctica Fijaros que tenemos, ¿vale? Este valor inicial Tenemos aquí pues un registro de tamaño 4 En que está conectada solamente la celda 4 y la celda 2 Y tengo todos unos, ¿verdad? Bien, pues haremos esta práctica En que tengamos todos unos Luego pues voy a conectar pues Cambiarle pues algún bit, ¿de acuerdo? La entrada A ver si también me cambia el valor de inicial Que fue pues lo que hicimos en el caso anterior ¿Vale? Bien, vayamos otra vez al software de prácticas Me quito la webcam Quito el powerpoint Voy a llamar al flujolab Aquí tenemos el flujolab Y entonces en el flujolab vamos a quitar esto Y vamos a ir a los lineales Aquí tenemos lineales Tenemos de 4 etapas y de 6 etapas En fin, aquí tenéis por ejemplo de 6 etapas Pero hagamos este de 4 etapas inicialmente, ¿vale? Bien, pues entonces el de 4 etapas sería Del tipo lineales, ¿vale? Generadores lineales y 4 etapas Es el que está puesto en los apuntes Y teníamos puesto esto de aquí Conentada a la celda 4 La celda 2 La 3 y la 1 desconectadas Y teníamos como semilla ¿Vale? 1, 1, 1, 1 Fijaros que lógicamente En un sistema del tipo lineal Está prohibido cualquier valor de todos ceros Porque como hay solamente nada más que un XOR Pues si son todos ceros El registro no prospera Se queda quieto, ¿verdad? Bien Vamos a generar la secuencia Le digo que me la genere Y si os fijáis me sale un tamaño 6 ¿Qué sucedería si yo cambio, ¿vale? Y el último bit le pongo un 0 Le digo que otra vez me la genere Tamaño 6 Vamos a poner pues el bit primero igual a 0 Sé que uno de esos cambios es el que me producía un problema Y ahí como veis, ¿vale? Y ahí tengo tamaño 3 Esto es totalmente, ¿vale? Es inadmisible Inadmisible que cambiando la semilla Me cambie el periodo Y encima que sean periodos como veis Más pequeños incluso que la propia semilla ¿Vale? Con lo cual pues es bastante absurdo Usar un registro de tipo lineal Con un polinomio asociado Del tipo factorizable Porque como veis tiene esos inconvenientes Que son totalmente inaceptables Bien, pues entonces Vayamos al siguiente tipo De polinomios Otra vez la hueca Y vayamos al siguiente tipo de polinomios Que se llama irreducible Es lo que no se pueden representar Por el producto de dos o más Polinomios de grado menor Pero no llegan a ser los famosos primitivos Que como sabéis Generan todo ese cuerpo, ¿no? Bien, pues entonces Veamos cuáles son los del tipo irreducible Aquí tenemos un pequeño ejemplo X a la cuarta Más X al cuadrado Perdón, X a la cuarta Más X al cubo Más X al cuadrado Más X más 1 Es decir, es un registro de grado 4 En que están sus cuatro celdas conectadas La celda 4 por obligación Y la celda 3, la 2 y la 1 Están conectadas, ¿verdad? Bien, pues este va a ser del tipo irreducible Entonces, no va a ser posible factorizarlo en dos o más polinomios de grado menor Como hemos comentado por el concepto irreducible Y tiene las ciertas características interesantes Ya no depende de la semilla Vale, es un punto a favor Pero desgraciadamente no llego a ese periodo máximo Va a ser un valor constante Independiente de la semilla Siempre va a ser constante Pero va a ser, ¿vale? Un valor que será un factor de ese periodo Por ejemplo, si el periodo fuera, pues, 15 2 elevado a 4 16 menos 1, 15 Me podría dar un 3 o un 5 Si fuera, por ejemplo, 31 ¿Por qué? Porque sería un registro tamaño 5 2 elevado a 5, 32 32 menos 31 Lógicamente no puedo dividir 31 Pero sí puedo dividir 30 Entonces me podría dar un valor de, por ejemplo De periodo igual a 15 Pero siempre va a ser, como veis, un múltiplo O bien del periodo máximo O un número menos Porque, lógicamente, no puedo dividir, ¿vale? Pues números de tipo impares Porque me harían valores como a 5 ¿Vale? No tiene sentido, ¿vale? Dividir por 2 o lo que sea Bien, pues entonces Vamos a ver Cuáles son las características De ese polinomio del tipo irreducible Aquí tenemos ese En que están las 4 celdas Las 4 celdas conectadas Y suponemos que la semilla es 0, 0, 0, 1 La más pequeña posible Porque sabéis que la de todos ceros Está completamente prohibida Porque el registro no prospera Hacemos otra vez lo mismo ¿Vale? Partimos con el registro Con el bits El registro inicial, ¿vale? Parte con 0, 0, 0, 1 No voy aquí a subrayar Porque como hay que Pues hacer un equisor Con todos Con los 4 bits Del registro Con el bit 1, el bit 2, el bit 3 Y el bit 4 Entonces no tiene sentido subrayarlos ¿Vale? Bien, pues entonces Hacemos la operación El primer bit que sale Será este 1 de aquí Y entonces ¿Qué va a suceder? Estos tres ceros Que están a la izquierda El 0, 0, 0 Se va a venir a la derecha Será ahí como S2 Como S3 Y como S4 Y en la posición de S1 Yo tengo que hacer un equisor De todos los números Que están aquí Hago equisor de 0, 0 Que me da 0 El equisor de 0, 0 Que me da 0 Y equisor de 0, 1 Que me da 1 ¿Vale? Hay que hacer un equisor Con estos valores Que es fácil hacerlo Por el concepto De si hay números pares De bits 1 O números impares ¿No? Si hay números pares Pues entonces Tendré un 0 Y si hay números impares Tendré un 1 Entonces Estos tres bits 0 El 0, 0, 0 Se van a la derecha Y el bit de reemplazo Será el bit que resulte De hacer un equisor De 0, 0, 0, 1 Que como veis Me da un número Igual a 1 ¿Vale? Bien Ahora se desplaza El bit 0 Que está aquí El 1, 0, 0 Se va a la derecha Y yo tengo que Otra vez Hacer un equisor Con todos los bits Que están en el registro Y los bits son 1, 0, 0, 0 Con lo cual Otra vez tengo Un 1 Como bit de reemplazo ¿Vale? Ahora El siguiente El siguiente paso De reloj Este 0 Se va a la línea El 1, 1, 0 Se va a la derecha Y el bit de reemplazo Que está a la izquierda Tendré que reemplazarlo Con un equisor Pero fijaros que aquí Hay dos 1 Y los demás son 0 Con lo cual 1 equisor 1 Es igual a 0 0 equisor 0 Es igual a 0 Y 0 equisor 0 Es igual a 0 Con lo cual Lógicamente Tenemos aquí un 0 ¿Vale? Lo que sea de los bits Unos pares o impares Voy haciendo esto ¿Hasta cuándo? Hasta que obtenga otra vez Un 0, 0, 0, 1 Que será entonces el periodo ¿Vale? Sigo aquí ¿Vale? Aquí tengo 0, 0, 1, 1 Aún es el periodo Pero ¿Qué sucede a continuación? Fijaros que entonces Ahora sí que tengo ¿Vale? El 0, 0, 0, 1 ¿Por qué motivo? Porque este 1 Se ha ido a semi Se ha ido pues como bit Para cifrado El 0, 0, 1 Se ha ido a la derecha Este 0, 1 Está aquí ¿Vale? Y hago un equisor De este 0, 0, 1, 1 Hago este equisor Hay un número par de 1 Con lo cual aquí tengo un 0 Y este 0, 0, 0, 1 Es igual a la semilla Y si os fijáis Tengo un periodo Igual a 5 Que fijaros que es un factor Del máximo periodo Que podría tener este registro Este registro Del tipo lineal De 4 celdas Tendría 2 elevado a 4 menos 1 Como valor máximo Que serían 4 de 16 menos 1 es 15 15 Pues como veis Entre 3 Me da igual a 5 Con lo cual fijaros que Ya no depende de la semilla Y si esto lo hiciera Con distintas semillas Desde el 0, 0, 0, 1 ¿Vale? Hasta el 1, 1, 1, 1 Para todas esas semillas Excepto la de todo 0 Que está prohibida Siempre, siempre Me dará Siempre, siempre El periodo igual a 5 ¿Vale? Bien Aquí tenemos también una práctica Fijaros que aquí voy a hacer una práctica Con este valor También de tamaño 4 Fijaros que pues Tengo las 4 celdas conectadas Y voy a introducir cualquier tipo de semilla Excepto la semilla 0, 0, 0, 0 Que está prohibida Aquí si os fijáis Partiré con la misma semilla El 1 Y vais a ver que siempre, siempre Aunque yo cambie Los valores De la semilla inicial Siempre, siempre Obtendré el mismo periodo Vayamos entonces a ello Quito la webcam Quito el powerpoint Pongo el flujo lab Y ahí tenemos el flujo lab Y entonces si os fijáis Es lo siguiente Tenemos La celda 1 La 2 La 3 Y la 4 conectada Y vamos a partir Con la Si aquí le dijera generar Me va a dar Lógicamente Un error el programa El programa me dice Que no puedo generar Una secuencia Con una semilla de todos ceros Porque es un registro Del tipo lineal ¿Vale? Bien Pues aquí entonces Tenemos en este caso Pues todas las celdas conectadas C4 O por obligación C3 C2 Y C1 Y tengo la semilla Más pequeña posible Que sería 0, 0, 0, 1 Si yo le digo entonces A generar Si os fijáis Que es lo que me sale Lógicamente Un periodo igual a 5 Y me da igual La semilla que yo ponga Si yo pongo La semilla 0, 1, 0, 1 Le doy otra vez a generar Lógicamente La secuencia va a cambiar ¿Vale? Porque va a ser Pues la secuencia Que pasa por sus estados ¿Vale? Va a ser solamente Pues la secuencia Como es 5 Será S4 S3 S2 S1 S5 No más ¿Vale? Da igual Que yo cambie Cualquier tipo ¿Vale? Lógicamente La secuencia me cambia Pero si os fijáis Pues lo que voy a tener Siempre, siempre ¿Vale? Va a ser pues Un tamaño igual a 5 Incluso la secuencia De todos unos Si yo la genero Aquí le digo La genero Como veis Me salen Primero que nada Los 4 1 Que eran la semilla S4 S3 S2 S1 Y luego S5 Que ha salido Igual a 0 Bien Pues he solucionado Un problema Con respecto A los algoritmos Del tipo Factorizables Que ya no depende De la semilla Pero no me he quedado Contento Porque me están Teniendo un periodo Pequeño Y yo quiero El periodo Más largo Pues bien Esto es muy fácil Lo único que hay que hacer A continuación Es pues Vamos a ver Otra vez la webcam Quito pues el flujo Lab Y el powerpoint Y entonces Vamos a A ver Los registros Que son los buenos De verdad Los primitivos Bien Un generador Del tipo Primitivo Vale Aquí Hay un pequeño error Vale Aquí puse irreducible Pero lo voy a cambiar Vale Cuando haga La modificación Del pdf Lógicamente Es problema De copiar y pegar Aquí pone Generador fx No irreducible Primitivo Vale Y un primitivo De grado 4 Es este de aquí X de la cuarta Más x Más 1 Luego veremos Que ese valor Para grado 4 Hay solamente Nada más que Dos polinomios primitivos X de la cuarta Más x más 1 Y si no me equivoco X de la cuarta Más x al cubo Más 1 No hay más A medida que yo tengo Mayores grados Aparecen más cantidad De polinomios Y luego Vais a ver que por ahí Hay una Una especie De ecuación Con indicador De Euler Que indica cuántos Polinomios primitivos Yo puedo esperar De un De un De un De un De un De un Que tenga Pues el grado n Vale En este caso Pues tenemos que X a la cuarta Más x más 1 Está conectada A la celda 4 La celda 1 Y aquí pues Vamos a obtener Lo siguiente No es factorizable Ya por dos Dos o más polinomios De grado menor Como es lógico Porque si es primitivo También es irreducible Lógicamente Y además Me genera todo el cuerpo Como lo que hemos comentado Hace un momento ¿Verdad? Que me genera Pues todo el cuerpo De todos los Polinomios Aquí tendría Desde el X a la cuarta Más 1 Hasta el X a la cuarta Más x al cubo Más x al cuadrado Más x Más 1 Todos esos Todas las combinaciones Que queráis X a la cuarta Más x más 1 X a la cuarta Más x etc Todos los polinomios Que queráis Los tenéis puestos ahí ¿Vale? Bien Pues entonces X también Lógicamente X solo O x al cuadrado Bien Pues entonces Tenemos Lo importante Lo importante Es que si yo Tengo Este tipo De polinomio Del tipo Primitivo Pues entonces Yo voy a asegurar Que el periodo Siempre Siempre va a ser Constante Lógicamente No va a depender De la semilla Al ser ya irreducible Pero además Yo voy a obtener Siempre Un polinomio ¿Vale? Primitivo Que me va a dar Un periodo Máximo Es decir El periodo Máximo No será El máximo Absoluto Como sabemos Pero será El máximo De los sistemas Lineales Que era 2 elevado A n Menos 1 Es un valor Como sabéis Bastante Interesante Si n es un número Que hoy en día Utilizamos Como una clave Secreta ¿No? De 128 bits De 192 bits 256 bits O por ahí Interesante Como os decía Habrá Phi El indicador De Hebbler Phi de 2 elevado A n Menos 1 ¿Vale? Es indicador Dividido por n Polinomios primitivos Para un generador LFSR Primitivo De grado n ¿Eso qué quiere decir? Que lógicamente Mientras mayor Sea el grado Además Tendríamos Lógicamente También Mayor número De polinomios Primitivos Es decir Un Un generador De grado 4 Tiene solamente Dos Polinomios primitivos Uno de grado 5 Pues no recuerdo Si son 3 o 4 ¿Vale? Uno de grado 6 Ya puede ser 9-10 Uno de grado 8 Ya puede ser 17-20 Etcétera ¿Vale? Va a ir aumentando Y Ya lo digo De tamaños De 120 bits ¿Vale? Pues hay una Enormidad Luego en su momento Vamos a ver que será interesante Lo haremos una pequeña práctica En utilizar Un polinomio El más pequeño posible Porque supongamos ¿Vale? Que yo tengo Un registro cualquiera Y tengo Un polinomio primitivo Supongamos Un registro De 10 celdas Y tengo Un polinomio primitivo Por ejemplo X elevado a 10 Perdón Me tomo un poquito de agua Tengo X elevado a 10 X elevado a 8 X a la quinta X al cubo X cuadrado X más 1 Ese polinomio Son muchas conexiones Si hay muchas conexiones Lógicamente Hay muchas operaciones Y supongamos Que también De grado 10 Yo tengo un polinomio Que sea X elevado a 10 Más X más 1 ¿Vale? O X elevado a 10 Más X cuadrado Más 1 Es decir Tengo solamente Además del X elevado a 10 Que está conectado por defecto Solamente una conexión Lógicamente va a ser Más interesante Utilizar Esos polinomios primitivos Que tienen Menor número de conexiones Porque habrá que hacer Menor operaciones ¿Vale? Un número de operaciones Y va a ser más rápida La generación De la secuencia cifrante Pero eso lo veremos Dentro de un momentito ¿Vale? Bien Veamos un pequeño ejemplo Este de X a la cuarta Ambas X más 1 Aquí tendríamos entonces La semilla inicial Partimos con la semilla 1, 0, 0, 1 Y haremos otra vez lo mismo ¿Vale? Iremos paso a paso Si os fijáis Aquí ya no voy comentando Porque es lo de siempre He marcado Con subrayado El bit de la posición De la celda 1 Y el bit de la celda 4 Porque son El XOR que yo voy a hacer Entre la celda de la izquierda Y la celda de la derecha Los extremos El primer bit que va a salir Lógicamente va a ser El primer bit Este bit que estoy marcando aquí Y luego pues Voy a hacer un reemplazo Haciendo un XOR Del estado anterior De los bits que están subrayados Y que son Lógicamente los extremos El bit 1 Y el bit 4 ¿Verdad? Aquí el bit 1 Vale 1 El bit 4 Vale 1 Con lo cual El valor de reemplazo El bit de reemplazo Lógicamente Es un 0 Y el 1 0 Lo he pasado a la derecha Bien Eso lo voy haciendo Paso a paso No voy a seguir hablando Para no ponerme afónico Y si os fijáis Voy pasando Por distintos estados Pero no llego Pero no llego A la semilla 1001 No llego No llego Pues sigo sin llegar Por aquí Aquí sigo sin llegar Aquí sigo sin llegar ¿De acuerdo? Aquí sigo sin llegar ¿Y qué? Vale Aquí sigo sin llegar ¿Y qué sucede? En este momento ¿De acuerdo? Si os fijáis ¿Vale? Tengo Aquí Un último paso Y aquí ya va a pasar Algo interesante Aquí En el siguiente paso El 0 0 1 Se va a ir a la derecha ¿Verdad? Porque este 1 Se ha ido ya a línea Y el bit de reemplazo Sería el x0 Entre 1 y 0 Y x0 Entre 1 y 0 Es un 1 Con lo cual La posición que está Acá abajo Del 0 0 1 1 ¿Cuál va a ser? El 1 0 0 1 Bien Pues entonces Ya llego Otra vez a la semilla Contabilizo El número de bits Que han salido Y si os fijáis Han sido 15 bits Ha sido 2 elevado a 4 Menos 1 ¿Por qué motivo? Muy sencillo Fijaros que el registro Este de aquí Ha pasado El registro de grado 4 Ha pasado por todos Sus estados posibles Excepto El 0 0 0 0 Que sabemos que está prohibido ¿Cuál es el más bajo? 0 0 0 1 ¿Vale? Lo buscamos aquí ¿Vale? Y si os fijáis ¿Vale? Lo tenemos por aquí Aquí está ¿Vale? Aquí está El 0 0 1 ¿Dónde tenemos el 10? Aquí ¿De acuerdo? ¿Dónde tenemos el 11? Aquí ¿Dónde tenemos el 100? 0 100 Aquí ¿Vale? Y así ¿Vale? Va buscando Hasta donde está el 1 1 1 1 Aquí está Si cuentas Lógicamente son 15 estados ¿Por qué? Porque falta un estado 16 ¿Vale? Que sería el 0 0 0 0 Hemos logrado entonces Lo que queríamos Tenemos un registro Interesante Porque resulta Que tenemos un periodo Muy muy cercano A ese periodo Máximo absoluto Que era igual a 2 elevado a n Tenemos un periodo De 2 elevado a n Menos 1 Con un esfuerzo Computacional Tremendamente pequeño Muy 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 bajo Bien Pues entonces Estos son los registros Que se utilizaban Como digo Entre los años 90 y 2000 Y que se utilizaron Más adelante En el registro En el algoritmo Llamado A5 Que luego lo mostraré En un momentito Aunque luego Le vamos a dedicar Una clase también Dedicada al algoritmo A5 Pero justamente Eran los registros Que me permitían Como digo Pues generar Secuencias aleatorias O secuencias cifrantes Pseudo aleatorias Hagamos entonces Una práctica Con un registro Del tipo LFSR Primitivo Si os fijáis Aquí tenemos otra vez La de grado 4 Tamaño 4 Tenemos cualquier Cualquier semilla posible Aquí la semilla Es 1, 0, 0, 1 Pero puedo ser cualquiera Excepto la de todos ceros Y si os fijáis Está conectada La celda 4 Y la celda 1 Vale X a la cuarta Más X Más 1 Bien Y me da Un periodo máximo De 2 elevado a 4 Menos 1 Igual a 15 Bien Pues juguemos con esto Entonces Quitemos la webcam Quitamos el powerpoint Vamos otra vez Al flujo lab Aquí tenemos El flujo lab Y vamos a partir Otra vez Con un generador Del tipo De dibujitos ¿Vale? Luego haremos más serio De los llamados generales Que son los que interesan Pero de momento Hagámoslos con dibujos Para que sea exactamente igual A lo que hemos visto En los apuntes Aquí entonces tengo la conexión Como veis X a la cuarta Más X Porque está desconectada El X al cuadrado Y está desconectada El X al cubo La semilla puede ser cualquiera La semilla puede ser Pues este de aquí ¿Vale? Pues por ejemplo Así como comienza 1, 0, 0, 0 Los primeros 4 bits Serán 0, 0, 0, 1 Y esto cuando Cuando va a terminar Cuando pase por Todos sus estados posibles Excepto la de todos ceros Que son 15 estados posibles Con lo cual yo me digo Que la genere Y si os fijáis El periodo es igual a 15 Parte con un 0, 0, 0, 1 Que es la semilla al revés Y luego vienen todos los demás Si yo pusiera Con otra semilla distinta Por ejemplo Pues parto aquí ¿Vale? La semilla 1 La semilla 1 La semilla 1 Y aquí por ejemplo La semilla 0 ¿Vale? Le doy otra vez a generar Me genera otra vez Y si os fijáis Otra vez tengo Periodo igual a 15 Y tengo pues Sale el bit 1, 1, 1 Que sería S4, S3, S2, S1 Luego sale el bit 0 Que sería S4, S3, S2 Y luego sale el bit S1 Que sería 0 Y a continuación S5, 6, 7 Hasta S15 Bien pues Estos son los sistemas Que a nosotros Nos van a interesar trabajar Pero Trabajar con esta figura O trabajar con esta otra figura Aquí Es muy infantil Es muy de Comenzar a jugar Nada más ¿No? Aquí tenemos por ejemplo Otro Otro Pues Otro ejemplo De lo que podría ser Pues un Un registro Vamos a ver si lo puedo Aquí Jugar ahí ¿Vale? Y bajarlo un poco Si yo pues Hiciera Hiciera conexiones ¿Vale? Aquí por ejemplo No sé Si este registro Es o es Del tipo Del tipo primitivo Pero como lo podría saber Para poder saberlo Yo podría generar Con cualquier semilla Excepto la de todos ceros Y ver si el periodo Me da igual a 2 elevado a N-1 Aquí tengo un tamaño Igual a 6 Hay 6 celdas Con lo cual El periodo máximo Sería 2 elevado a 6 2 elevado a 6 Igual a 64 Con lo cual El periodo máximo Que yo puedo esperar De un sistema lineal Sería 63 Si el periodo Me sale de 63 Entonces quiere decir Que era del tipo Primitivo Voy a generar Vamos a ver Y me sale 31 No era primitivo No era primitivo ¿Ves? Fijaros que entonces Os da ¿Vale? Pues en vez de 63 Me da 31 Que sería Como es un Dividido por 3 ¿Verdad? Voy a ver si Este de aquí Creo que es posible Que este de aquí Si no ya lo vemos X a la sexta Más X más 1 Si es del tipo primitivo Le voy a decir Que me lo genere Y fijaros A que sí ¿Vale? Solamente Tengo nada más Que comentada La celda 6 Por obligación Y la celda 1 El polinomio Es X a la sexta Más X más 1 Le he puesto Cualquier semilla Excepto todos ceros Y si os fijáis Me da un periodo Igual a 63 ¿Qué quiere decir? Que este polinomio Es primitivo No hace falta Preguntar nada más Es primitivo Porque me da un periodo Igual a 2 elevado A 6 64 Menos 1 63 ¿De acuerdo? Bien pues Pero esto no nos interesa Nos interesa Pues hacerlo Del tipo general Y entonces Es lo que vamos a hacer A continuación ¿Vale? Vamos a hacerlo De tipo general Y es lo que aquí aparece Fijaros Aquí tengo Pues una forma De generar Polinomios En este caso El que está puesto En la figura Es de tamaño De grado 8 Si veo aquí El polinomio Sería x elevado Sería x elevado A 8 Más x A la quinta Más x Al cubo Más x Cuadrado Más 1 Ojo que el valor 0 Corresponde al 1 En algunas páginas web El último 0 Lo ponen como si fuera el 1 O a veces ponen 1 Depende De las páginas web Que corresponda A continuación Yo tengo que introducirle Una semilla Lo haremos dentro Un momentito Una semilla ¿Vale? Que lógicamente sea De 8 bits Porque la celda El polinomio Es de grado 8 El registro Es de grado 8 Tiene que ser 8 bits Cualquiera Excepto 8 ceros Y luego le digo A generar Y si os fijáis Aquí me ha dado Un valor 2 elevado a 8 Son 256 Menos 1 255 La pregunta es Bueno ¿Cómo hago estos polinomios? ¿Cómo pongo aquí Los polinomios de aquí? Los puedo poner a mano Si yo conozco Que polinomio Por ejemplo 2 elevado a 30 Más 2 elevado Perdón Perdón X elevado a 30 Más X al cuadrado Más X más 1 Yo supongo que es Primitivo Sencillamente aquí le pondría Pues 30 ¿De acuerdo? 2 1 0 Con lo cual sería El 30 Que significaría X elevado a 30 El 2 se le sería Más X cuadrado El 1 se le sería Más X Y el 0 Significaría Más 1 ¿Vale? Bien Pero el software Me permite Pinchar aquí Donde pone Polinomios primitivos Y él me los da Con lo cual Lo que vamos a hacer A continuación Será la siguiente práctica Vamos a ir también A donde está Generadores Con el software Flujolab Vamos a decirle Que me genere Ya de forma General Y vamos a decirle Que él me indique Algún tipo De polinomio Para que yo lo use Y no tenga que buscarlo En una página web De acuerdo De acuerdo Hagamos entonces La pequeña práctica Quitamos el powerpoint Y vamos aquí A flujolab Aquí tenemos El flujolab También lo ejecuto yo Y vamos Como veis aquí A generadores En generadores Pongo LFSR Y si os fijáis En vez de poner Cuatro etapas O seis etapas Le pongo General ¿Vale? Si le pongo General Entonces aparece Como veis Esta página En donde me dice Mira Pon aquí Tus polinomios Por ejemplo Si yo pongo Ocho Coma Seis Coma Cuatro Coma Tres Coma Uno Coma Cero Si yo pongo esto Estaría diciendo Que el polinomio Que yo voy a utilizar Es X elevado a ocho Más X a la sexta Más X a la cuarta Más X al cubo Más X Más uno Y luego le pondría Aquí Un conjunto De bits Por ejemplo Uno Ocho bits Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Por ejemplo Y le digo a generar Entonces me va a generar La secuencia de bits Y fijaros que me da Un periodo igual a treinta y uno Mala cosa ¿verdad? Porque si tengo Registro de tamaño ocho Estaría esperando Un periodo ¿Vale? El mejor de los casos El dos Elevado a ocho Doscientos cincuenta y seis Menos uno Doscientos cincuenta y cinco Y me salió treinta y uno Que quiere decir Que este polinomio Que yo he puesto No es primitivo ¿Cómo tengo entonces Un polinomio primitivo? Pues sencillamente Lo que se hace Es que yo puedo Pinchar aquí en polinomios Entonces yo voy a pinchar Aquí en polinomios Si pincho en polinomios Me sale Aquí Una página emergente Esa página emergente Vosotros no la veis Pero yo voy aquí A pinchar Que me la muestre ¿De acuerdo? La página emergente Aquí ventana de flujo lab Para que me la muestre Aquí Y ahora vosotros La estáis viendo Voy a quitar la otra Bien Ahora sí que la estáis viendo vosotros ¿De acuerdo? Perdón No es esta de aquí Voy a pincharla bien Java general Aquí Esta Ahora un momentito la pincho Aquí Esta Un momentito Voy a cortar un poco Y ahora la busco Un momentito Bueno Ya estamos aquí otra vez Es que hay que Con el programa Este OBS Hay que generar Una ventana nueva Y la ventana nueva No se puede predefinir Hay que abrirla Y una vez que está abierta Hay que activarla ¿Vale? Por ese motivo Que hay que jugar un poquitín Con estos temas Pero bueno Ya tenemos aquí La ventana esta emergente Y si os fijáis Aquí ¿Vale? Tengo De tamaños distintos Entonces yo voy a elegir cualquiera Supongamos de tamaño 8 O de tamaño 10 Esta misma de tamaño 10 ¿Vale? Y entonces de tamaño 10 Fijaros que me dicen aquí Todos estos polinomios ¿Cuál va a ser más interesante? El polinomio El que yo quiera Pero sería recomendable El que tuviese La menor cantidad De conexiones posibles Si fijáis aquí Donde está puesto el ratón ¿Vale? Tiene 10, 7, 0 Quiere decir que es X elevado a 10 Más X a la séptima Más 1 Acá abajo tengo otro Abajo de todo Fijaros aquí Donde está puesto el ratón El 10, 3, 0 Sería X elevado a 10 Más X al cubo Más 1 Y luego tengo otros Muchos más Que hay unos que son Bastante largos ¿No? Y ahora posee El 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 Es decir que hay una gran cantidad De celdas conectadas Lo lógico Es que yo utilice Una cantidad de celdas La más pequeña posible Para que entonces El registro vaya más rápido ¿Verdad? Entonces supongamos Que yo elijo El 10, 7, 0 Si yo pincho aquí En 10, 7, 0 Ya lo he elegido Ahora lo vamos a ver Un momentito Voy a quitar esta ventana emergente ¿Lo fijáis? Aquí ya tengo Pues el 10, 7, 0 Elegido ¿Vale? Una vez que elijo El 10, 7, 0 Lo que tengo que hacer Es que tengo que Poner una semilla Cualquier secuencia de bits Que a mí se me ocurra Que sea igual a tamaño 7 Por ejemplo Pero en tamaño 10 Porque tengo registro Igual a 10 Si hubierais aquí Puesto una semilla ¿Vale? Pues el 1, 0, 0, 0 Y luego pues un conjunto De 6, 1 Eso me suma igual a 10 Y entonces ya tengo Una semilla cualquiera Cualquier semilla válida De 0 y 1 Excepto los 10 ceros ¿Verdad? Y lo único que tengo que hacer Ahora es darle A generar Generar secuencia Y si os fijáis Ahora tengo una secuencia De 1023 bits Es decir Tengo 2 elevado a 10 1024 Menos 1 1023 bits Sería una secuencia Pues relativamente buena Si yo quiero Pues cifrar Un mensaje pequeño Pues por ejemplo Hola amigo ¿Vale? Pues te envío un abrazo O algo así Porque pues Un mensaje como Hola amigo O te envío un abrazo No tiene tan No tiene 1024 bits Tendrá bastante menos ¿No? Porque cada carácter Pues será Pues un byte Y entonces pues Lo que se pretende Con los sistemas De cifrado de flujo En este caso Con registros Se pretende que La secuencia cifrante Sea mayor ¿Vale? Que el tamaño Del archivo Otra cosa muy distinta Es que luego La secuencia cifrante Además de ser mayor Debe tener unas buenas Características aleatorias Pero eso lo veremos En una próxima clase Bueno A continuación ¿Qué podemos hacer Para ir terminando Esta parte de aquí? Sencillamente Y terminando la clase Vamos a usar Esta secuencia que tengo Para cifrar Un pequeño mensaje Voy entonces A abrir un pequeño mensaje Que tengo yo guardado Y vamos a trabajar Con ellos En un momentito ¿Vale? Entonces Vamos a A ver Texto para la clase Aquí Y vamos a introducir El siguiente El siguiente ejercicio Aquí El texto Va a ser El que vais a ver Dentro de un momento ¿Vale? Aquí Un momentito Vamos a ello Entonces voy a decir Quiero cifrar Aquí le digo Operaciones Quiero cifrar De forma manual ¿Os fijáis? Y aquí Voy a cifrar De forma manual El siguiente mensaje Que lo acabo de Copiar Estamos a punto De terminar esta clase Porque no queda casi nada Punto, punto, punto Bien Eso Lo voy a cifrar Con esta secuencia Que tengo aquí Bien Esta secuencia Si os fijáis Es bastante larga 1023 bits Yo la puedo O bien Copiar y pegar ¿Vale? O bien Como usuario Destinatario La puedo generar ¿Verdad? Porque tenemos Los dos El mismo polinomio Que no tiene Por qué ser secreto El 1070 Y tenemos La misma semilla Que esa sí Que debe ser secreta Lo que se dice Aquí la semilla De 10 bits Se rompe Con la gorra ¿No? Pero la semilla Tendría que ser Unos 200 bits Por ejemplo Para que yo Tuve entonces Pues 2 elevado A 200 ¿Vale? Un número De secuencias Infante Tremendamente grande ¿Vale? Y entonces Vamos a Ver Cómo podríamos Hacer la aparición De cifra Este valor Que está aquí Que estoy marcando Con lo azul Y que estoy moviendo Lo voy a llevar Lo arrastro Y lo suelto Aquí abajo Y entonces Si os fijáis Voy a cifrar ¿Vale? El valor El texto Estamos a punto De terminar Esta clase Porque no queda Casi nada Punto, punto, punto Con esta secuencia Cifrante Aquí le doy a cifrar Y como veis A la derecha Tenemos El criptograma La u minúscula La t La t La q La u El 2 El slash En fin Distintos signos Que corresponden A como sabéis El código Base64 ¿Cómo ha hecho La cifra En este caso? Muy sencillo Ha tomado La E La E mayúscula Y la E mayúscula Ha dicho que son Estos 8 bits Que están aquí 2 y 2 Aquí Se lo pongo bien ¿Vale? El 0 1 0 0 0 1 0 1 Ese byte Corresponde a la E mayúscula ¿De acuerdo? Y entonces ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho sencillamente La cifra Del primer bit ¿De acuerdo? Este bit 0 Ha hecho una cifra Con este bit 1 ¿Vale? 0 bit 1 Le da evidentemente 1 Luego ha hecho 1 aquí Este 1 que está aquí Que estoy aquí ¿Vale? Luego ha hecho El segundo xor Este 1 Que está aquí Con este segundo 1 Que está aquí Y le ha dado un 0 Lógicamente 1 Este 0 que está aquí El segundo 0 Si lo pongo bien Aquí ¿Vale? Ese 0 que está aquí Y así va haciendo operaciones Y entonces A la derecha Lo que hace Es que ahora Lo va a ir leyendo De 6 en 6 Cada 6 bytes Va a formar Un valor O un carácter Del cifrado Base 64 Se llama base 64 Porque son 2 elevado a 6 Hay 64 Hay 64 caracteres Las 26 minúsculas De inglés Sin la ñ Las 26 mayúsculas De inglés Sin la ñ Ya son 26 Más 26 Son 52 Más los 10 dígitos Del 0 al 9 Ya son 62 Más el slash Más el signo más Si os fijáis En el texto cifrado arriba Aparece ahí un slash Lo vamos a ver aquí Aquí hay un slash Ahí Y luego aquí hay un signo más Está claro Ahí están Pues entonces los 64 26 Más 26 Más 10 Más 2 Más el slash Más el signo igual Y luego Los signos iguales Se ponen Por si hay que ponerle relleno Porque no ha sido congruente Con módulo 6 Y entonces Hará que poner Un relleno de dos ceros Que corresponde a un signo igual O un relleno de cuatro ceros Que corresponden a dos signos igual ¿De acuerdo? En este caso Como veis aquí Ha hecho bloque de 6 Entonces tengo Este primer bloque El 0, 0, 0, 1, 0, 1 Fijaros 6 bits Corresponden a la U Minúscula Y así Sucesivamente Bien En algunos casos Es posible que a vosotros En todos los correos electrónicos Todos los attaches Que vienen en correos electrónicos Y lo veis eso En la píldora formativa TOT Que habla sobre el código Base64 En los attaches Que nosotros enviamos En un correo electrónico Ya sea Gmail Hotmail Outlook Lo que queráis Siempre siempre Van En código Base64 Aunque el attach Que todavía has puesto El adjunto Que todavía has puesto Sea un TXT Sencillamente Haz la prueba Haz un archivo El tipo TXT Que ya ves Por ejemplo Paquito El archivo TXT Si lo abres Pone Hola que tal Este es un saludo De Paquito Y entonces Eso te lo envías A ti mismo A tu propio A tu propio correo De Gmail Luego cuando recibas El correo Lógicamente Y hay un archivo Añadido Que se llama Paquito Pues tu Abres el correo Y le das A propiedades De Gmail Que veas Las propiedades Del archivo Del email Que te ha llegado Y vais a ver Que te ha llegado Un archivo adjunto Llamado Paquito TXT Y que venía En code O base64 Eso lo vais a poder Entender bien Si alguien no conoce El código Base64 Si veis La píldora formativa TOT Que Que habla justamente De ese código Base64 Si yo quisiera Ahora Descifrar esto Lo tengo muy fácil Aquí le digo Botón derecho Lo voy a copiar Aquí Botón derecho Y le doy a copiar Entonces Si yo Ahora Lo que digo Son operaciones Voy a descifrar De forma manual Y le digo Base64 Y le digo pegar Fijaros que ahí está el código Base64 Voy a quitar el de atrás Que está molestando Y entonces Le digo Mira La clave con la cual Se ha cifrado Este quitogama Que me acaba de llegar El UTT Determinado En igual Igual Ha sido con esta clave De 1023 bits Pongo la clave aquí Como veis Y entonces ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces Al descifrar Pasará La U La T La T En sus códigos De 6 bits Formará Una cadena De 6 bits Y hará un XOR Bit a bit Con el bit De la secuencia cifrante Para obtener El texto en claro Y como veis Aparece el texto Estamos a punto De terminar Esta clase Porque no queda Casi nada Punto 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 La operación que ha hecho Otra vez lo mismo Este 1 que está aquí Que estoy intentando marcar Este 1 que está aquí Hace un XOR Con el primer 1 Y que obtiene Un 0 Luego hace este 0 ¿De acuerdo? El segundo 0 Con el segundo 1 Y lógicamente El XOR es un 1 Que está aquí Y así Y ahora lo que hace Es que va obteniendo Bloques de 6 en 6 Si alguna vez Habéis recibido Un correo electrónico Con un documento Attached Por ejemplo De un Word Y queréis abrir el Word Y os sale algo parecido A lo que está aquí A la izquierda En base de 64 Sencillamente Es que a vuestro cliente De correo No al servidor A vuestro cliente de correo Se le ha ido la pinza En ese momento Y entonces No ha sido capaz De esto que tiene aquí Leerlo en bloques De 8 en 8 Aquí tenía que leer 0, 1, 0, 100 0, 1, 0, 1 Aquí Y entonces Lo que está marcado En color azul El 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 Corresponde a la E mayúscula Y entonces Me marca arriba Como es la E mayúscula Si por algún motivo No ha hecho su operación De ahora Leerlo De 8 en 8 Y lo ha vuelto a leer De 6 en 6 ¿Qué es lo que obtenéis? Obtenéis pues un texto En base de 64 Que totalmente Es totalmente Ininteligible Está caro Bien Como hemos visto Pues es bastante sencillo Poder utilizar estos registros Más adelante Usaremos en próximas clases Operaciones con registros Por ejemplo LFSR Y con un filtrado Del tipo lineal O fijáis aquí Hay distintos registros Y con un selector O bien Mediante operaciones ¿Vale? Generadores Del tipo LFSR ¿Vale? Operaciones lineales De tipo Suma Y aquí tenemos Como veis Un polinomio 1 Un polinomio 2 ¿Vale? Y una salida Pero eso lo vamos a ver Más adelante Cuando hagamos el ataque De Berlecan Vamos a ver que Pues una solución Para evitar Que la secuencia Sea relativamente Atacable ¿Vale? Es hacer pues Utilizar Más de un registro Con alguna puerta Como aquí Vemos XOR Como hemos comentado El algoritmo A5 Y lo veremos En una próxima clase Aquí os lo muestro Si fijáis El algoritmo A5 Son tres registros ¿De acuerdo? Registro R1 Registro R2 Registro R3 Cada uno tendrá Un conjunto de bits De entrada ¿Vale? Que será la semilla La que estoy aquí poniendo Por ejemplo ¿Vale? Vamos a poner pues Un conjunto de semillas Cualquiera O bien aleatoria Random Y aquí Otro conjunto Otra semilla ¿Vale? Aquí creo que tenemos Tenemos 64 bits de semilla ¿Vale? 19 Más 22 Más 23 Y entonces Con unas funciones Que Como es Como trabaja El algoritmo Llamado A5 Que lo veremos En una próxima clase Seremos capaces De sacar Pues una gran cantidad De bits Por ejemplo Aquí pues Sácame Pues 5000 bits ¿Vale? 1, 2, 3 Sácame 5000 bits Aquí lo voy a generar Entonces Y fijaros que Pues aquí tengo Los 5000 bits generados ¿Vale? Entonces Esto es La forma En que trabajar Como digo Desde el año 1990 A 2000 Un poquito Y más de 2000 Los sistemas En flujo Hoy en día No se trabaja con esto Como sabéis ¿Vale? Pero fue el principio Para que tengamos Presente De cómo Partió Este cifrado Conocido Como cifrado En flujo Bien Vayamos entonces Terminando Pasamos La otra vez De la webcam Pasamos Al powerpoint Y aquí Tenéis como siempre Un refuerzo En la píldora Formativa TOT Número 33 Cómo se usan Los registros De pasamiento En la cifra Tenéis Es una píldora TOT En donde habla De los registros Del tipo No lineales Los lineales El polinomio Del tipo Factorizable Irreducible Y también Del tipo Primitivo Vayamos entonces Terminando Las conclusiones De esta lección 9.2 Los registros De pasamiento Realimentados Son las máquinas O circuitos Utilizados En los comienzos De los cifradores De flujo En realidad Los comienzos Fueron en los años 70 Pero hasta que No se utilizó En la práctica En herramientas Comerciales Es a partir ya De la década De los años 90 Con el algoritmo A5 De telefonía móvil Como sabéis Que se utilizó En telefonía móvil GSM O también Conocida como 2G Los registros Del tipo No lineales Ya hemos visto Que tienen La característica Que en algunos casos No en todos Me permite Obtener Un periodo Máximo Absoluto Igual a 2 elevado A n Que corresponde A lo que se llama Como periodo De Debrugin Pero que Requiere Una capacidad De cómputo Bastante grande Porque hay que hacer Muchas operaciones Del tipo lógicas Para solamente Obtener Un bit A la salida Y entonces Como tiene Un alto coste Computacional No los utilizamos ¿Por qué? Porque utilizamos Los registros Del tipo lineales Que hemos visto Que nada más Que tienen una puerta Del tipo XOR Muy muy sencillita Y que Si en esas puertas XOR Además de la celda N Que debe estar Conectada Siempre por definición Algunas de las otras Celdas Al menos una Está conectada Y me forman Lo que es un Polinomio Asociado Primitivo Que acabamos de ver Que lo que era Pues entonces Lo interesante Es que me permite Generar De forma tremendamente Rápida Periodos De 2 Elevado A n Menos 1 Y lógicamente Si n es un número Grande Como debe ser En la práctica Un número como mínimo De 128 bits Pues entonces Pues tendré Unos periodos De 2 Elevado a 128 Menos 1 Fijaros Lo hemos visto Muy por encima Pero el algoritmo A5 Que acabamos de ver Que se usó En telefonía móvil En la década De los años 90 Tenía una Semilla ¿Vale? De el registro R1 Más R2 Más R3 64 bits Fue un valor Inmensamente pequeño ¿Vale? Fue una cosa Muy muy mal hecha En su momento Que pues GSMA Que fue Quien hicieron Ese algoritmo Lo ocultaron Y luego Pues creó Unos problemas Tremendamente grandes Cuando se descubrió Lo que estaba oculto En el famoso Algoritmo A5 Se descubrió Que el algoritmo No era malo Pero es que Hay utilizado Una clave Tremendamente mala Es como si tú y yo Somos muy buenos Matemáticos Somos muy buenos En programar Conocemos Los conceptos De complejidad Algorítmica De teoría de información No hay nadie Que nos pueda Toser a ese respecto Y resulta Que cuando ponemos Hacemos un algoritmo Espectacularmente bueno ¿Vale? El algoritmo Que soy yo Tú y yo Se va a llamar así Y resulta Que ponemos una clave De 10 bits Tú estás tonto ¿Vale? Es que con 10 bits No hace falta Ordenador Lo rompo a mano Son 1024 veces Que tengo que hacer operaciones Será el 1, 2, 3, 4 Hasta el 1024 Vamos Lo hago con papel y mano ¿No? Entonces El algoritmo Para que sea bueno Lógicamente Tiene que estar Bien diseñado Y además Tiene que tener una clave Que sea relativamente Decente Y la gente de GSM Utilizó pues una clave De 64 bits En los años 90 Cuando en los años 70 Ya se pedía Solomón Colón Como mínimo Una clave de 120 bits Como mínimo Hace 20 años atrás Prácticamente Pero bueno Eso lo veremos Cuando veamos El algoritmo A5 Lectura extra recomendada Os la comento solamente Y luego os la muestro En las páginas web Lo muestro con el Chrome Tenéis el guión De la píldora formativa 33 Si alguien lo quiere ver Es un PDF De un par de páginas En donde habla Pues cómo trabajan Estos algoritmos De desplazamiento Tanto lineales Como no lineales Luego pues aquí En esta página De Wolfram Alpha Tenéis un calculador Para factorizar polinomios Es interesante Luego voy a mostrar Algún pequeño ejemplo Es interesante Porque aquí Factorizan Pero luego Me salen En las operaciones Me salen Con valores positivos Y negativos Me explico No me sale Que un polinomio X Es factorizable Por un X Más 1 Por X al cuadrado Más X más 1 Sino que Me puede salir Es factorizable Por X menos 1 De acuerdo Multiplicado por X Más X al cuadrado Menos X más 1 Pueden cambiar los signos Si lo pasamos En módulo 2 Esos signos Por lo menos Lo que yo he estado comprobando Pues ya Me sale exactamente La misma ecuación Pero no No con signos negativos ¿Por qué? Porque en el caso De Wolfram Lo que hace es Solamente factorizar Pero no lo reduce A módulo 2 A reducir a módulo 2 Tengo por lo visto Tengo entendido No sé Voy a terminar De comprobarlo Que pues La ecuación Me sale la misma Pero los signos menos Y los signos más Se cambian todo por más Es una apreciación Que he tenido Mientras he hecho Algunos cálculos Pero me imagino Que se cumple así Si se cumple Lógicamente Habrá Una justificación matemática Que en este momento La desconozco ¿Vale? Y que tampoco Me pierde el sueño Conocerla en este momento Pero parece que se cumple así Y es algo muy interesante Luego tenéis aquí Una lista completa De polinomios Del tipo irreducibles Hasta el grado Hasta el grado 11 Desde el grado 2 Hasta el 11 De año 2003 Aquí tenéis otra lista De otro autor De Alas Parto También de polinomios De tipo De distintos tipos Y es interesante Ver los primitivos Y aquí Nada más que primitivos Y aquí Una más ¿Vale? De polinomios De campo de galón De jefe 2 De tamaño 2 Hasta el 16 De un tal Peter Maurer Que también vamos a ver Dentro un momentito Entonces Vamos a mirar Estas direcciones Y luego ya terminamos Con la clase Voy entonces a calcular El Chrome El Chrome Tengo que arrancarlo Estoy aquí arrancando Para que vosotros lo veáis Y entonces Si tengo aquí El Chrome puesto Voy a ver Vale Aquí tenéis el Chrome Y entonces Primera Sería La píldora 33 Cómo se usan Los registros De pasamiento Como son dos páginas Y media Por ahí Que hablan De los registros Lineales Los lineales Y qué Qué características Tienen Y cuál es La complejidad Asociada Un tema que veremos En la próxima clase Complejidad asociada A las secuencias Del tipo Estas máximas De 2 elevado A n-1 Es una secuencia máxima Muy interesante Pero también Tiene un problema Un problema En que Como pasa por todos Sus estados posibles Es muy bueno Porque me da entonces Un periodo máximo El máximo posible Pero al pasar Por todos sus estados posibles También entrega Muchas pistas Al atacante Y a partir de ahí Aparece lo que se llama Un ataque de Que lo veremos En una próxima clase ¿Vale? A continuación Tenemos aquí El Wolfram Voy a mostraros Aquí un ejemplo También tengo Apuntado Y entonces El ejemplo Sería el siguiente Voy a A ver El polinomio Este 1 Este de aquí Este sería 1 Voy a copiarlo Lo copio Para que Vosotros lo veáis En Y digo aquí Que quiero hacer Que quiero factorizar Entro Esto Si entro Vosotros aquí X a la sexta Más X a la quinta Más X al cubo Más 1 Y le digo factorizar Me va a salir Una ventana emergente Y esa ventana emergente Me sale O va a salir a vosotros El polinomio En cómo se puede factorizar Pero vais a ver Que aparece con signos Positivos y negativos Aquí no lo muestro Porque tengo que abrir Otra ventana Como sabéis Es bastante Bastante pesado ¿No? Pero aquí me mostraría Que ese polinomio Es igual a X más 1 Multiplicado por X cuadrado Más 1 Y multiplicado por X al cubo Menos X más 1 Si eso Lo hago yo Reduciendo a módulo A módulo pues Módulo 2 Me sale exactamente lo mismo Pero me sale todo Con signos más ¿Vale? Me sale Es igual a X más 1 Multiplicado por X cuadrado Más 1 Y multiplicado por X al cubo Más X cuadrado Más 1 ¿De acuerdo? No posee el valor anterior Entonces es interesante Poder poseer Que vosotros lo veáis Y jugáis un poquitín con ello ¿Vale? La siguiente página La siguiente página Es la que corresponde A los primitivos Como es pues de tamaño 4 Como decía Aquí tenéis el tamaño 4 El 4 1 0 Y el 4 3 0 Y si os fijáis Pues tenemos El X a la cuarta Más X más 1 Es el que vimos X a la cuarta Más X al cubo Más 1 Es el que vimos Y el no primitivo Sería el 4 3 2 1 0 Que están todas conectadas ¿No? Vimos que eso era Pues de no primitivo ¿Vale? Pero no era factorizable Vimos que era del tipo irreducible También tenemos La siguiente Esta es Pues el número de tipos primitivos Y de todo tipo De grado 21 Aquí te lo muestra Ya te lo muestra en formato ¿No? Por ejemplo De grado 22 X a la 22 Más X a la 1 Más X ¿Vale? Este sería entonces Uno sería interesante Porque tendría yo Un periodo De 2 elevado a 22 Menos 1 Número ya Bastante interesante Pero que tengo solamente Dos puertas conectadas La puerta 22 Y la puerta 1 ¿Vale? El X más 1 Y aquí No están todos puestos Solamente Te muestran algunos Nada más Porque hay muchos más Luego Y aquí tenemos otros En este caso Pues solamente Me muestra Los valores Los valores Fijaros aquí En el grado 4 Este de aquí Me muestra Los valores Que correspondían A las celdas conectadas Y el 1 De la derecha El 1 De la derecha Sería el que nosotros Llamamos 0 Fijaros que no se vuelven De acuerdo Los autores Con lo cual Veo que estoy marcando Ahora Este que está aquí Que marca Podemos aquí Incluso subir un poquito El tamaño Para que lo podáis ver mejor Aquí El que marca 1 0 0 1 Y el siguiente 1 El último 1 Correspondería Pues a qué cosa Correspondería Pues al 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 El bit Perdón El bit De esta A la izquierda No el primero El primer bit El primer 1 Ese 1 Que estoy marcando Correspondería Al valor Del 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 factor independiente El más 1 Porque aquí tendría Pues x a la cuarta Vale Y el siguiente 1 Sería x al cubo Y aquí sería x a la cuarta Y el 1 Que está aquí Sería más x Fijaros que La forma en que lo representan Cada uno Tiene su librillo Más o menos complicado Pero pues En el fondo Pues es cosa de Ver La forma en que lo Lo representan Y quedarse con un Con un modelo Vale O ponerle 1 O ponerle 0 O ponerle a la derecha O ponerle a la izquierda Pero cada autor Hace más o menos Un poquitín Lo que le parece bien Bien Pues vayamos entonces Terminando Ponemos la webcam El powerpoint Hemos visto Cada uno De estos De estos apartados Os recomiendo Que juguéis con el Con el Factoring Polinomials calculator Factoring Polinomials calculator Porque es interesante Ver que Aparecen con signos negativos Pero luego Si lo reducís A módulo 2 Esos signos negativos Por lo menos Hasta lo que yo he hecho Han ido desapareciendo Con lo cual El mismo valor De factorización Que me está entregando El world frame Me parece que Hasta el momento Me serviría como Como factorización En módulo 2 Que fue lo que hicimos En clase Y ya para ir terminando Pues por favor Colabora Si en general Te ha gustado el vídeo Si has aprendido Algo nuevo Con respecto a los Registros de desplazamiento No lineales y lineales Entonces ponle Un me gusta al vídeo Ya sabes que esto Es un proyecto Sin ningún ánimo De lucro Y si tienes cualquier duda Que yo te pueda solucionar Pues hazla llegar A Youtube Y yo ya te voy a contestar Si puedo Pues dentro De las 24 horas Tenéis como siempre Otras vídeo clases Y ahora ya si Voy a poner la música Para ir terminando Y voy a ir pidiéndome Hasta luego Muchas gracias Por estar allí Nos vemos en la próxima Y ya voy terminando La clase Tenemos Otras vídeo clases En el canal Class for Clip Como hemos visto Ya tenemos con esta 21 clases Además aprovechamos Para deciros Que hemos llegado Ya a las 10.000 visualizaciones Con más de 1.100 horas De clases Vistas O escuchadas Por los alumnos Y ya llegar A un número De 10.000 En cosa de Tres meses y medio Es bastante interesante Y sin eso Pues comentaros Que la licencia De créditos Como siempre Os he comentado Cuando terminemos Esta No la pandemia Sino que terminemos Este reclutamiento Que tenemos Por así decirlo En casa Y podamos Volver a la universidad Y podamos Volver al servidor Este confinamiento Pues entonces Voy a subir Todas las lecciones Que hemos presentado En este periodo De pandemia Que ya va para dos meses Y han sido Unas cuantas Para que tengáis Todas estas presentaciones En una especie De cuaderno O de libro Junto con las clases Para que podáis También Pues seguir las clases También viendo Los apuntes Y tomando nota De esos apuntes Eso lo voy a publicar Como digo Pues espero que dentro De dos o tres semanas Cuando ya podamos Volver a la universidad Y deciros que Tanto pues el documento En PDF Que subiré Prontamente Como pues el vídeo Tienen pues Este tipo de Licencia Creative Commons Con reconocimiento No comercial Y sin obra derivada Y ya con esto Nos despedimos Nos vemos dentro De pronto Pues seguramente La próxima semana Posiblemente Seguiremos Con el cifrado en flujo Unas tres o cuatro clases Más de cifrado en flujos Y nada más Muchísimas gracias Por estar allí Nos vemos en la próxima clase Hasta luego Adiós